Semana 24 Comenzamos este Semana 24 con la imagen de la semana. Seis turistas brasileños murieron en un departamento del centro de Santiago por inhalación de monóxido de carbono. Cuatro adultos, dos menores de edad que fallecieron tras pedir auxilio. Alcanzaron a pedir ayuda a carabineros, también al cónsul de Brasil en nuestro país. Sin embargo, la ayuda no llegó de manera oportuna y cuando finalmente bomberos llegó a este lugar estaban todos fallecidos. Una noticia que conmocionó porque era un grupo de turistas, hay dos menores de edad, fallecen en estas circunstancias cuando incluso habían alertado de los síntomas que no supieron identificar. Decían que alcanzaron a comunicarse con sus familias, alcanzaron a decirles que tenían síntomas como entumecimiento, debilidad en las extremidades, sin embargo no lograban identificar exactamente qué les pasaba. De hecho, una de las mujeres adultas cuando se comunica con su familia les dice al parecer contrajimos un virus y no entendemos muy bien qué nos pasa. Sí, fue justamente esa llamada telefónica de una de estas personas a la Central de Comunicaciones de Carabineros. Lo que está en el foco de la noticia, lo que está en el foco de la investigación, justamente a estas alturas, pues se habría hecho una llamada a un subteniente de Carabineros que ya está identificado, alertando de este problema. Y justamente usted está viendo la imagen del personal, habría recibido esta denuncia. Entonces Carabineros habría actuado, pero no habrían encontrado, no habrían dado con la dirección correspondiente. Se está viendo si es que hay algún tipo de responsabilidad, algún tipo de actuar negligente de parte de la institución. Es parte del sumario que se está realizando ahora y que lamentablemente terminó con este fatal desenlace, una tragedia que lutó a esta familia de seis muertos. En todo caso, la aplicación Airbnb también mandó un comunicado y acusó recibo de esta situación diciendo que ellos han dispuesto de detectores de monóxido de carbono gratuitos para todos los anfitriones, para todos los dueños de departamentos o propiedades que ofrezcan en esta plataforma. Las personas que no tienen estos detectores, la misma aplicación se los dice. A quienes están buscando alojamiento, esta persona todavía no tiene estos detectores. Es parte de las medidas que se han tomado, no ahora, sino que hace mucho tiempo, de parte de esta aplicación Airbnb, que en todo caso no está regulada completamente en nuestro país. El Ministerio Público está investigando los hechos para esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió en el centro de Santiago, en este departamento del calle Mosquieto con Santo Domingo, donde murieron los seis turistas brasileños. ¿Se desconoce si la familia de los turistas va a emprender acciones legales por las circunstancias en que se dio la muerte de estas seis personas? Efectivamente, es la imagen de la semana, pero hay más. ¿Cómo están? Los saludamos, bienvenidos, ahora sí, muy buenos días a este fin de semana del patrimonio, que también va a ser tema de este Semana 24. Sí, estaremos hablando del patrimonio, pero también de muchos temas de esta semana, una semana cargada de noticias. Estuvimos un feriado, pero de todas maneras estuvo bien noticiosa la semana, Daniel. Muy noticiosa. Vamos a adelantarles algunos de los temas que han marcado esta semana, Andrea. Los narcofunerales. Ahora el Ministro del Interior entró en esta discusión, quien estaba liderando las mesas de trabajo era la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, pero esta semana entra el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, y dice que va a enviar al Congreso un proyecto respecto del lanzamiento de fuegos artificiales, el uso de armas en el contexto de estos llamados narcofunerales o funerales de alto riesgo. Y en paralelo se instala una mesa de trabajo con varios sectores, varias instituciones, para determinar el grado de peligrosidad de estos narcofunerales y hacer una coordinación más profunda entre las instituciones para abordar precisamente este problema que alarma a la población. En buen chileno se quiere poner el cascabel al gato, el Ministro entonces del Interior golpeó la mesa, pues ojalá fueran solamente fuegos de artificio, pero muchas veces son disparos al aire con armas de fuego, así que el Ministro de Chadwick entonces le pidió directamente al mandamás, al General Director Mario Rosas, que se actúe de forma directa y oportuna. Solo esta semana hubo tres velatorios de este tipo y un dato, la Policía Uniformada hizo 1.270 controles y detuvo en este contexto respecto de este problema a 21 personas. Bueno, la idea es sancionar el lanzamiento de fuegos artificiales, también disparos, todo esto tras la polémica por estos funerales de alto riesgo y lo que dice el Ministro del Interior es que los narcotraficantes, aprovechándose de estas situaciones como velorios o entierros, se toman sectores de una población, hacen disparos al aire, balas locas, lanzan fuegos artificiales, bombas de ruido, todo dice el Ministro con el propósito de demostrar poder y amedrentar a los vecinos, hacen la noche realmente insufrible para los habitantes de estos sectores, que se ven atemorizados, amedrentados y con los ruidos imposible descansar. Avanzamos. Señor director, ¿cuál es el siguiente tema que ha marcado la semana? Usted lo está viendo ahí justamente, jóvenes con Overol, hablamos de estudiantes, del Instituto Nacional, ha habido mucha polémica respecto a la revisión de mochilas, parte de las medidas que anunció el alcalde de Santiago para tratar de terminar con los problemas, el mismo alcalde dijo que ya tenían súper identificados a los miembros del Instituto Nacional que protagonizan incidentes, hablarían de estudiantes que van desde octavo hasta tercero medio, pero sin duda el foco de la polémica tiene que ver con esta, una de las medidas anunciadas, que es la revisión de las mochilas en el Instituto Nacional. Sí, hay diferentes posturas respecto de este polémico punto o de esta polémica medida, que es una de varias que ha propuesto el alcalde Alessandri para hacer frente a los hechos de violencia en el Instituto Nacional. Algunos dicen que es una medida directamente inconstitucional, que no puede el alcalde incurrir en esta ilegalidad o llamar a los apoderados a que sean ellos los que de manera voluntaria registren las mochilas de manera aleatoria a los estudiantes que ingresen al Instituto Nacional. Esta semana se suspendieron las clases nuevamente, tal como ocurrió la semana pasada, por hechos de violencia y se ve muy difícil la solución al interior del Instituto Nacional. Por una parte, los alumnos reclaman no ser oídos en todas sus demandas, el alcalde los emplaza a hacer propuestas claras, ellos dicen que las han hecho. Al parecer están entrampados en esta discusión y la revisión de las mochilas sigue siendo el punto más polémico de los problemas que tiene en este minuto el Instituto Nacional. Está muy dividido. Parte de los apoderados están de acuerdo, parte de los apoderados no están de acuerdo. El Centro de Alumnos, el presidente Rodrigo Pérez, dice que no está de acuerdo junto con sus alumnos, con esta medida. La red global de exalumnos profesionales del liceo dice que está de acuerdo, al menos por un tiempo. Es decir, las aguas están muy, muy divididas respecto de esta medida en particular. Vamos a ver qué es lo que dice la Contraloría durante la semana. Exacto. El concejal, el abogado Morgado, llevó el tema a la Contraloría para que se pronunciara, llevó los antecedentes, así que vamos a ver ahí también qué es lo que dice la Contraloría respecto de esta petición que hace el alcalde, no solo a los apoderados, también a los funcionarios municipales para que sean ellos los que registren las mochilas, porque carabineros pueden registrar mochilas, pero en un contexto bien particular, cuando hay indicio de o haber cometido o poder cometer un delito. O sea, bajo esa sospecha, carabineros podrían registrar las mochilas. Como no es el caso y se quiere hacer una revisión aleatoria, por eso el alcalde hace esta petición a funcionarios y apoderados. Como en el cine había dicho el alcalde, pero le cerraron la puerta en el cine y dijeron nosotros nunca hemos revisado mochila alcalde. Todos los cines salieron ahí a responderle al alcalde. Avanzamos, tenemos otro tema más que es bien relevante, que ha marcado y que va a marcar todo este fin de semana, este sábado y este domingo, se le llama el Día del Patrimonio, sin embargo ya es el fin de semana del patrimonio. Ahí lo dice la información, son más de 1.800 actividades, panoramas, monumentos, edificios que podrá visitar como parte de un circuito cultural en todas las regiones de nuestro país. Vamos a tener contactos en directo para saber cuáles son los mejores panoramas, los más tradicionales, los nuevos, las medidas que tiene que tomar, la planificación, dónde puede encontrar datos de los mejores panoramas para este día o para este fin de semana del patrimonio de nuestro país. Atento, porque hay mucho por hacer. Sí, lo curioso es que hay algunos lugares que van a abrir sus puertas por primera vez, por ejemplo, la Torrentel. La mala noticia es que es para quienes se hayan inscrito previamente y son solo 40 cupos, pero bien interesante que se vayan abriendo otros espacios, no solo los espacios públicos, sino también los públicos privados, podríamos decir, para que las personas puedan entonces conocer estos lugares en el contexto del Día del Patrimonio, que además mañana el presidente anuncia un proyecto de ley al respecto. Oye, para ser justo, son más de 40 años de historia, la Torrentel, la Torre, vamos a estar, porque hagamos ahí justicia, también se abre para el Día del Patrimonio, son 140 años en el caso de ellos. Bueno, hay de todo, edificios públicos, como decías tú, también privados, que van a estar abiertos ahí para que la gente los pueda conocer. Bueno, y vamos con otro de los temas de la semana. Se le ha denominado el toque de queda infantil, una consulta ciudadana que harán en paralelo dos municipios. Y para hablar de este tema, estamos con Álvaro Castillo, del Centro de Investigación y Salud de la Universidad Mayor, pero para hablarlo de otra perspectiva, ¿no? Como, ¿qué pasa con los temas de alcohol, drogas? ¿Son estas las soluciones para abordar estos temas con los adolescentes? El alcalde Lavín ayer decía que es una de las opciones, pero no sé, no sé, no es todo lo que se puede hacer, ¿no? Buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a este sábado, de la mañana, a hablar de este tema. Y antes de que nos respondan la pregunta que te hizo Andrea, queremos invitar también a la gente que nos está viendo a esta hora. Sabemos que hace frío, probablemente algunos están trabajando acostados, pero las redes sociales están activas, así que conéctense con nosotros si quieren opinar de cualquiera de estos temas, si quieren aprovechar de también ser un panelista y preguntar a nuestro entrevistado respecto de esto, por favor, háganlo. Las líneas están abiertas, hashtag GatoSemana24, para que pueda participar junto a nosotros. Las preguntas que hagan las van a estar reflejando ahí con compromiso de Ricardo Levy, nuestro editor. Así que ahora, don Álvaro, bueno, vamos, bienvenido a Semana 24 y respóndanos entonces, ¿cuál es tu impresión, no? ¿Qué te parece esta medida anunciada? Esto se parece mucho a otras medidas poblacionales que tienen por objetivo disminuir la exposición de, en este caso, un grupo de riesgo, que es la población joven, niños y adolescentes, al consumo de alcohol. Esto se parece, por ejemplo, a otras medidas que han implementado en otros países, como, por ejemplo, aumentar la edad mínima para consumir alcohol, de 18 a 21, por ejemplo. En la mayoría de los estados, en Estados Unidos, o en todos, creo, esa es la edad mínima. Se asemeja también a otros tipos de políticas ambientales relacionadas con la disminución de la disponibilidad física, pero en realidad no es ninguna de ellas y en realidad no me puedo pronunciar respecto a la potencial efectividad de este tipo de medidas. Creo que hay que pensarlo muy bien en términos de su implementación. ¿Qué tan, según lo que leía yo ayer, sin tener mucho más detalle, esto no implica que los jóvenes o los niños se puedan ir detenidos, por ejemplo? Por lo tanto, la forma de implementar eso es como una medida más o menos disuasiva, pero que en realidad no tiene ninguna implicancia ni para los padres, en términos de una multa, una sanción, no tiene ninguna implicancia para los niños que están en las calles en términos de irse detenidos. Por lo tanto, no sé, me queda esa duda respecto a... Entre todos los factores que tienen que ver con un alto consumo de jóvenes y adolescentes, de alcohol, drogas, etc. ¿Cuál es el más relevante? ¿Cuál es el que... ¿A dónde debería ponerse el foco en este minuto? Uy, eso es una pregunta compleja. Esto, por definición, es un tema que es multifactorial, que es extremadamente complejo, que, por cierto, tiene que ver con cuestiones que son más sociales, culturales, pero tiene que ver también con las posibilidades que existen para acceder, por ejemplo, a sustancias lícitas o ilícitas, en este caso, alcohol. En general, las políticas que tienen mayor efectividad, y esto existe una amplia literatura científica que avala, tiene que ver con la implementación de medidas ambientales de carácter universal. Eso es, básicamente, modificaciones legales o regulatorias respecto a la disponibilidad y el acceso al uso de alcohol. Tiene que ver con impuestos, con disponibilidad física, con límite de edad, con precios mínimos, etc. De hecho, la impositiva es la que ha demostrado ser mucho más efectiva en muchas partes del mundo, ¿no? Exacto. O tiene que ver con el precio, digamos. Claro, y en general, por ejemplo, este tipo de medidas que se está implementando, que quiere consultar el alcalde Lavín, va en el marco de una estrategia integral que tiene que ver con este plan de drogas cero o de disminución del consumo de drogas, ya no recuerdo bien el nombre exacto, pero que involucra otras actividades, otras acciones. Entre ellas, trabajo con los padres, trabajo con la comunidad escolar, entre otras cosas. Ahora, estas medidas de tipo ambiental, aplicadas de forma aislada en algunas comunas, sin otras medidas probadamente eficaces, como, por ejemplo, los temas impositivos, hay que valorarlo, supongo, yo soy más o menos escéptico de que estas medidas de forma aislada sean efectivas. Yo he hecho algunos trabajos, algunas cosas, por ejemplo, relacionadas a la implementación o a la simulación de implementación de políticas públicas aisladas, y en general el efecto tiende a ser más bien nulo. Oye, Álvaro, me imagino, uno imagina que si hay un anuncio de este tipo de medidas de carácter municipal, sea en Las Condes o en Quilpue, ¿habrá detrás de esto algún tipo de estudio preliminar, de cifra, de métrica, que indique que son este tipo de medidas, o quizás estas horas de la noche, en las que se concentra el mayor número de individuos consumiendo en grupo este tipo de sustancias? Porque si no sería algo solamente al voleo. Además que jugar con un concepto que está asociado emotivamente como el toque de queda en nuestro país, algo bien sensible a un tiempo muy difícil de la historia de Chile, no es algo menor. Digamos, también hay una señal interesante en el fondo que se pone en el tapete, ¿no? Sí, bueno, yo no sé quién acuñó el toque de queda. Es claramente un concepto desafortunado si se invita a involucrar la población. ¿Considerando lo que evoca? Sí, 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 por supuesto. En general, a ver, en Chile existen estudios largos por harto tiempo respecto al consumo de alcohol. Lamentablemente, hasta donde yo sé, no existen con ese nivel de detalle respecto, por ejemplo, cuáles son los horarios más críticos, cuáles son la concentración geográfica a nivel pequeño, por ejemplo, manzanas, barrios, donde se concentra la mayor cantidad de consumo. Lo que sí existen también son estadísticas policiales, por ejemplo, en términos de denuncias, de violencia, de accidentes. Por ejemplo, accidentes de tránsito asociado al consumo de alcohol que se tienden a concentrar en algunas zonas. Y a propósito de ese tipo de información se toman algunas medidas. Por ejemplo, con implementar el control preventivo para personas que conducen alcohol a partir de este programa de alcohol cero, por ejemplo, que implementa Senda con Carabineros. Pero en términos de por qué las 12 o por qué la 1 y no las 11, en realidad todo esto está en una cuestión que es un poco intuitiva respecto a lo que sabemos en otros países, la opinión de expertos. Y obviamente no hay por qué las 12 o por qué la 1 y no las 11. En realidad tiene que ver con una especie de consenso entre las autoridades y el mundo científico que está apoyando este tipo de programas. Ahora, tenemos... Tú sí manejas la cifra respecto, me imagino, del consumo problemático de ciertas sustancias en ciertas etapas tempranas del desarrollo cognitivo, de los niños, de las niñas, etc. En Chile, si no me equivoco, sí tenemos cifras preocupantes al respecto de esto. ¿No hay tendencias al alza respecto de eso en esta parte de la población? Las tendencias... ¿O se ha mantenido en el tiempo? Yo, si recuerdo bien, en general se ha mantenido en niveles altos. En Chile, efectivamente, hay un consumo alto de alcohol. ¿En menores? En menores, en adolescentes. Aproximadamente un tercio declara consumo el último mes y de ellos dos tercios de ese tercio declara haberse embriagado en el último mes. O sea, son, en general, cifras que son preocupantes entendiendo que es un grupo de mucho riesgo. No solo por su desarrollo neuropsiquiátrico, neuropsicológico, sino que también respecto a los efectos agudos que podría tener el consumo de alcohol en esta población en términos de accidentes, riñas, violencia y un montón de otros efectos agudos que tiene esta población. En general, el consumo de alcohol es la principal causa de muerte evitable en este riesgo. Lo sigue siendo, sí. Por lo tanto, sí es un tema preocupante. Incluso si fuera la mitad o si fuera un cuarto, el que hayan personas que se estén dañando, que estén dañándose a propósito del consumo de alcohol es un tema preocupante. Sea una, sean mil, sea un millón de personas. Bueno, esta es una política que podrían implementar dos alcaldes en dos municipios, pero igual estamos a nivel central mirando lo que están haciendo otros países. El presidente ha lanzado todo un proyecto mirando el ejemplo de, bueno, países que ya vienen de vuelta, al parecer, en este problema o al menos que lo han abordado de una forma que ha dado resultado. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Qué es lo que ha dado resultado en otros lugares y que sí podríamos empezar a implementar? Que efectivamente es multisectorial y hay que abordarlo desde diferentes áreas, ¿no? Sí, en general, este proyecto está basado en un proyecto implementado en Islandia. Con todo lo que se ha comentado respecto a eso, obviamente Islandia es un país muy diferente al Chile, son muy pocos habitantes, son 300.000 habitantes o una cantidad similar, que es más o menos el tamaño de una comuna en Chile, una comuna en Santiago. Ese programa incluye múltiples medidas, entre ellas unas medidas como esta, esto es como toques de queda o restringir la salida de personas jóvenes más allá de cierta hora, que no sé cuál es la hora específica, pero además involucra aumentar la carga impositiva al consumo, al alcohol, fuertemente, fuertemente, además de muchas otras medidas de tipo ambiental, en términos de ofrecer una gran cantidad de actividades extracurriculares, por ejemplo, a los estudiantes en un país de ingresos altos, donde existen intervenciones familiares y muchas otras actividades de orden familiar, comunitario, escolar. O sea, es un sistema muy comprensivo en términos de la cantidad de actividades, acciones, regulaciones que involucra. No son actividades aisladas. Y además, esto lleva mucho tiempo. También pretender que en uno o dos años se va a empezar a observar efectos a partir de programas tan complejos como estos es francamente difícil, creo yo. Y también en ese sentido creo que es importante manejar las expectativas de la población. En general, los periodos presidenciales son relativamente cortos y hacer grandes cambios, como decir, vamos a disminuir el consumo de alcohol en la población, son difíciles y involucran esfuerzos de largo aliento que debieran ser políticas de Estado. Y yo lo que francamente espero y lo que me gustaría que ocurriera es que efectivamente hubiera un compromiso. A mí me parece que el que se interese en estas comunas por implementar este tipo de medidas es una buena señal. No estoy seguro que esta sea la mejor estrategia o estas de forma aislada sea la mejor estrategia, pero al menos hay un interés declarado, explícito, por participar dentro de este programa, de este sistema preventivo, de ver otras posibilidades de intervención. Yo quiero recordar, por ejemplo, lo que pasó hace, ya no me acuerdo, cuatro o cinco años en Providencia, cuando intentaron limitar los horarios de venta. Ah, perfecto. Los horarios de venta. Sí, del alcohol. Y de ahí pasó a ser Providencia y una serie de otras cosas donde hubo una resistencia muy fuerte. El hecho de que otras comunas se estén atreviendo a hacer políticas o intervenciones de carácter ambiental yo creo que es una buena señal. Insisto, no estoy seguro que este toque de queda sea la respuesta o la mejor solución, pero creo que va en una... que el interés demuestra algo positivo. Es interesante lo que se puede lograr quizás a nivel de ensayo-error, ¿no? Quizás esto podría formar parte eventualmente de una política pública, una política de Estado, donde este sea solamente una parte de... Y es bueno a lo mejor que se pruebe de manera acotada en algunas comunas. Quizás se puede observar, digamos, como una experiencia a considerar. Ahora, también podría ser, no sé cuál es tu lectura al respecto, quizás esto va de la mano con conseguir otra externalidad positiva, quizás que tiene que ver con la seguridad. Muchos han hablado en otras partes también respecto de toques de queda, muy entre comillas, ¿no?, para menores de edad, para evitar también que estén participando en actividades ilícitas, para aumentar la seguridad de los barrios, etc. También quizás va de la mano con eso, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene que ver no solamente con la ingesta de alcohol, sino que con las externalidades y los daños que genera el consumo de alcohol, donde lo que supongo que se sabe y existen cifras que yo no conozco en este momento, pero se tienden a concentrar en esas horas de la noche. Lo que sí se sabe, por ejemplo, y que podría ser una buena medida, que es lo que intentó hacer Providencia, es tal vez adelantar la hora de cierre de locales nocturnos, por ejemplo, que es muy impopular, por cierto. Es impopular, muy. Pero de eso sí existe evidencia, por ejemplo, los horarios de cierre. Y esto yo creo que intenta emular un poco esa idea, de decir, más allá de cierta hora, no va a estar disponible el consumo de alcohol o no van a estar disponibles los clientes para que consuman alcohol, por ejemplo. Hay comentarios, hay comentarios que ya están haciendo en redes sociales respecto a estos temas, porque generan mucha polémica, generan interacción, y eso es bien interesante. Andrea, ¿quieres leer uno para contarlo? Sí, estoy leyendo a Rosendo Zanga, que en su descripción de biografía dice que es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y dice él, entonces no se hace nada, se pregunta, o sea, seguimos con el garantismo excesivo, su posición se diluye sin recomendaciones claras que no sean súper estructurales. Es confuso, al parecer, dice él, lo que se está exponiendo. Y también hay otras opiniones, a ver si podemos revisarlas ahí en pantalla. Juan Valdebenito dice, es la familia en la que debe cuidar que sus hijos no corran peligro por alcohol o drogas. Ahí estamos tratando de verlo en pantalla, pero en definitiva dice él, es la familia, y hay otra opinión parecida, que es la familia en la que debe cuidar que los hijos no corran peligro por alcohol o drogas. O sea, es parte del componente de esta estrategia. Yo en general estoy muy de acuerdo con entregar herramientas a las familias, a la comunidad en general, para que contribuya a disminuir el consumo de alcohol en la población. Creo que poner la carga en las familias sin tener otras medidas de carácter estructural es injusto. Es injusto decir que en realidad es culpa de la familia en situaciones que con jornadas laborales extensas, con tiempos de traslado muy largos. Si alguien trabaja nueve horas al día y se demora dos horas en ir y dos horas en llegar, como que no hay más tiempo en realidad. Con ingresos bajos, que hay una serie de cuestiones estructurales que mientras no estén, decir en realidad la culpa es de la familia, pucha, en realidad obviamente hay una responsabilidad, pero no es necesariamente la principal, creo yo. No con las condiciones ni con el contexto laboral de muchas familias en Chile. Es el tema, ¿no? Sí, y en parte obviamente no se han desagregado estos niveles, pero en parte del éxito de estas políticas como la implementada en Islandia tienen que ver con las condiciones estructurales de países donde han solucionado, resuelto buena parte de estos problemas. Ahora, para entenderlo, Álvaro, en todo caso, porque justamente en redes sociales dicen bueno, pero está en el caso tuyo, digamos, de nuestro entrevistado, o sea, tú, ¿estás a favor o en contra de este tipo, por ejemplo, de medidas? ¿Tú consideras que es un esfuerzo valioso, que habría que experimentarla, que habría que probar a ver cómo funciona, ver cómo se puede quizás complementar, o no te parece este tipo de medidas que estamos hablando que es el toque de queda específicamente? A mí me... ¿Te gustan las definiciones? No, o sea, no me gusta... Bueno, puedo jugármela. Yo me gustaría que hubieran medidas que estén probadas y antes de ser implementadas. En general, como la experimentación a nivel poblacional, yo preferiría evitarla, francamente, porque después volver atrás o modificar este tipo de cosas tiende a ser más complejo. A mí me gustaría que hubieran políticas que estén dentro del listado de políticas que se han demostrado ser efectivas y eficaces y que se implementen en conjunto como un sistema preventivo. No solamente políticas aisladas, no necesariamente el toque de queda. ¿Qué era lo que mencionabas antes? O sea, cierre, tal vez, más temprano, impuestos, dentro de un IP, me imagino, de opciones ahí que se pueden bajar. Sí, con densidad de puntos de venta, tiene que ver con precios, tiene que ver con horario de cierre, edad mínima para consumir. Creo que en conjunto todas ellas pueden construir de mejor forma. Ahora, también pasa a veces que hay ciertas normativas que pueden ser comunales o políticas públicas o leyes que se pueden convertir en letra muerta en la realidad, en la práctica. Y por lo tanto me voy a poner un poco, voy a ser abogado del diablo, me voy a meter en la pata a los caballos, aunque me trituren en redes sociales porque están comentando hartas cosas, pero también uno lo podría decir siendo a lo mejor más conservador, ¿qué tiene que hacer un niño menor de 14 o de 12 años entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana afuera en la calle? Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que hacer un niño durante el fin de semana o en la semana incluso a esa hora en la calle sin un adulto en el fondo? ¿Por qué está ahí? ¿Es peligroso para el niño? ¿Es peligroso de repente para algunos vecinos? ¿Puede estar consumiendo alcohol? Hay gente que apoya esta medida y yo estoy viendo aquí en redes y dicen, bueno, me parece bien que no hay que tapar el sol con un dedo, etc. ¿Qué le dices tú a esos padres que tienen una visión a lo mejor un poco más conservadora y que dicen, bueno, ¿qué tiene que hacer un niño menor de edad de 12, 11, 10, 9 años a las 3 de la mañana en una plaza? Bueno, yo francamente me preocuparía como padre si mi hijo de 9 años está en la plaza. Ahora, creo que un adolescente de 14 perfectamente puede ir a una fiesta tal vez acompañado o no por un adulto y estar en la calle a esa hora y me parece completamente legítimo que lo haga. Ahora, bueno, eso lo decidirá cada familia. Pero en todo caso también hay que ver qué es lo que va a pasar. Esto se vota entiendo el 23 de junio en las condes. El 23 de junio es la consulta ciudadana. Vamos a ver cómo resulta. A ver qué dicen los datos después. Hay que tener los datos en la mano para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, a mí el someter este tipo de políticas al escrutinio de la población. No sé si me parece la mejor estrategia, pero bueno. Vamos a ver cómo resulta. Vamos a ver cómo resulta. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado por la mañana acá en Semana 24. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, lo habíamos comentado, ya se vive el Día del Patrimonio Cultural el cual se desarrollará en todo el país este fin de semana. Vamos con todos los detalles en vivo con Carolina Cárcamo. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Andrea, Daniel, la gente que está viendo Canal 24 Horas. Estamos en el Cuartel General aquí en el Museo de Bomberos Santo Domingo 978 porque aquí también se vive la fiesta del Día del Patrimonio. Son dos días desde el año pasado donde se celebra esta fiesta nacional y estoy muy bien acompañada también además de toda la gente aquí que está de bomberos. Nos acompaña la ministra de Cultura y de las Artes Consuelo Valdés tomándole el pulso en terreno. Sí, de eso se trata, empezando esta jornada maravillosa, esta fiesta ciudadana que empieza hoy día por todo el país desde Arica hasta Magallanes y he venido aquí al Cuartel General de Bomberos justamente para sumarme a esta festividad. Es un lugar tan especial e institución tan valiosa para nuestro país que nos ayuda en momentos tan difíciles en hogares en fin hasta en temas de incendios de bosque además también con los museos los bomberos son muy solidarios con los requerimientos de conservación preventiva y en riesgo de nuestros museos de nuestro patrimonio por eso el gesto que he tenido de venir aquí y empezar mi visita por este lugar pero ya pasé por otros lugares la moneda está llena de hileras al frente y también el museo de arte contemporáneo el parque forestal y el museo de Bellas Artes y frente al museo de Bellas Artes me encontré con una sorpresa es que hay un barquillero y eso es patrimonio inmaterial que está ofreciendo sus lindos productos sus barquillos y otras cosas ricas así que también ahí está sumándose lo que es patrimonio inmaterial en este caso las colecciones de artes visuales de nuestros artistas y también con un patrimonio inmaterial como un lindo barquillero con todos sus productos así que bueno de nuevo una invitación a extender una invitación a la ciudadanía que se incorpore está en una fiesta en que está participando muchas instituciones quiero destacarlo tanto del sector público como del sector privado de la sociedad civil cultores narradores folcloristas músicos y todo de forma gratuita hay cerca de 1800 actividades en nuestro país así que lo aprovechen y por si acaso todavía no saben dónde ir no se deciden que podría pasar porque la oferta es enorme y para todos los gustos para todas las edades pueden entrar a la página www.diadelpatrimonio.cl ahí por región por comuna y por actividad colocan una palabra clave pueden entrar mientras nosotros aquí yo le voy a seguir preguntando le voy a pedir a nuestro camarógrafo que muestre esta actividad porque hay mucha gente de familias de distintas comunas que han venido entonces a conocer el museo y que usted nos cuente el lema juntos hacemos patrimonio cumplimos 20 años así de bueno por lo mismo porque el patrimonio no pertenece al estado pertenece a todas las chilenas y a todos los chilenos y todos podemos contribuir a conocerlo a valorarlo y sobre todo a protegerlo es lo más importante el patrimonio no se cuida solo así que todos tenemos que propender a apoyar a apurar desde nuestros conocimientos nuestras capacidades nuestras voluntades a cuidarlo cosa que las futuras generaciones lo puedan apreciar tanto como nosotros las actuales generaciones que hay muchos otros miles más de días del patrimonio para nuestros nietos bisnietos tataranietos etcétera es lo más lindo lo más identitario en nuestro país preguntarle también ministra nosotros tenemos canal regional desde Arica a Magallanes entonces destacar también las actividades para la gente que se motive también en todo nuestro país bueno eso eso es muy importante también las regiones se han incorporado en forma muy muy entusiasta al día del patrimonio incluso algunas instituciones que no tienen funcionarios para atender que no abren al público sin embargo sus funcionarios están ahí para atender al público y también este año tenemos más de 600 voluntarios jóvenes y tutos de la juventud que se han incorporado para ayudar a hacer guía trayecto explicar lugares tan especial y tenemos cosas muy interesantes en regiones por ejemplo el faro de Caldera en el norte en el extremo norte museo paleontológico de Caldera también en el sur el campanil de la Universidad de Concepción en Aysén tenemos el museo regional de Aysén recién inaugurado en fin astilleros en la región de Los Ríos hay muchísimo que ver muchísima actividad todos los gustos y todas las edades yo aquí me voy a quedar con la ministra siguiendo conversando y nos vamos a seguir encontrando por supuesto en otros contactos de Canal 24 Horas mostrándole entonces cómo se vive estos dos días sábado y domingo el día del patrimonio yo pensé que iba a salir ahí con un con un casco de bombero Carolina como estamos viendo justamente ahí en la foto que se están tomando los niños pero bueno es parte de lo que se puede hacer gracias por ese contacto Carolina muchas gracias quieren conocer Miami Promo Vacations junto a los mejores hoteles el Dubil Marriott Westgate Parking se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones así es incluye cuatro días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World cuatro días en la capital del sol Miami además de tres días en un espectacular crucero a Bahamas para cuatro personas todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacacionan cuatro sí paga uno y vacacionan cuatro llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 809-14066 no quedes por fuera de esta increíble promoción son solo 20 cupos 809-14066 llama e infórmate de las condiciones Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones Semana 24 Semana 24 Revisamos las portadas de los diarios Daniel vamos a ver que nos depara hoy día la contingencia en la prensa escrita la tercera en una de sus fotografías principales el patrimonio que debuta hoy al público el edificio del servicio electoral abre sus puertas y exhibirá votos históricos y también en portada colegios advierten sobre dificultades para aplicar el cambio curricular en el año 2020 las modificaciones programadas para tercero medio el próximo año y cuarto medio a partir de 2021 causan inquietud en los establecimientos educacionales cuyos representantes se numeran problemas operativos y contractuales con sus docentes interesante tema del que también vamos a estar hablando en este Semana 24 ¿Qué más tenemos en la tercera? Teresa May la segunda víctima del Brexit tema que vamos a estar revisando más adelante un poquito más adelante acá en Semana 24 también tenemos Nicolás Yarri que enfrenta su segunda final en un torneo ATP y ah ojo interesante me acaban de confirmar entonces don Ricardo Levy un hombre muy conectado con la contingencia del partido la final en Ginebra fue suspendida por lluvia 6-3 habría perdido el primer set de Nicolás Yarri frente a Sberet así que vamos a esperar qué pasa con este desenlace de este partido de esta final una entrevista al senador Pepe de Guido Girardi el individualismo del ADC va a hacer que sea una institución más irrelevante y también en Pulso portada de la tercera cómo aprovechar las tasas bajas en materia hipotecaria interesante cambiamos de diario vamos a ver qué más tenemos preparado ahí señora director justamente las últimas noticias dice recursos para pagar con señora directora me están corrigiendo discúlpeme señora directora Alejandra recursos para pagar con bajo riesgo en Cyberday como dijo Andrea Pino muy bien pronunciado la mayoría de los bancos ofrece una herramienta para pagar con el precio exacto todo esto para no arriesgar la cuenta ni tampoco dejar rastros también las esposas de jugadores de la U que se unen en esta crisis difícil bueno todo apoyo todo apoyo ayuda sobre todo ahora que están ahí casi últimos colistas en la tabla y Miguelito muestra el kit de auto que le permite conducir son parte de las noticias que entonces trae las últimas noticias este día sábado vamos a revisar también la cuarta que en su portada nos dice feliz tras el dolor emotiva carta de Araceli Silva al fallecido Sebastián Leiva más conocido como el cangri tuvo a su hija ayer gracias por darme el regalito más lindo que tendré en esta vida dijo al mostrarse como mamá portada de la cuarta una linda noticia pero lo que no es tan lindo creo yo está justamente en la parte final de la portada dice ¿qué le pasó a Carepato Díaz? dice ¿quiere que la Argentina de Messi gane la Copa América? no puedo creerlo eso es ver para creer eso está en la página 10 dice efectivamente veamos ahí estamos dice Díaz quiere ver campeón a Messi Carepato todavía guarda la esperanza de ser nominado a la Roja eso está veremos para Copa América pero si el equipo de ruedas no alcanza el tricampeonato ya hizo su apuesta por la pulga que está cartuchito ¿qué le parece? cartuchito cartuchito sí ahí está la pulga está guardado no entendí como el tapado vamos al siguiente tema ya estamos con Samuel Fernández académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central analista internacional para abordar uno de los temas de la semana el anuncio de dimisión de Teresa May la segunda víctima del Brexit ¿cómo está Samuel? ¿qué tal? encantado mucho gusto estar con ustedes de nuevo Samuel ¿qué escenarios se abren en este minuto? una crisis de la que ya hemos ido como por capítulo analizándola y ya estamos en un punto de quiebre donde finalmente Teresa May decide renunciar nunca contó con los apoyos lo intentó tres veces dice y ayer muy emocionada entre lágrimas sale finalmente a decir que va a dimitir que deja el gobierno el 7 de junio así es lo grave es que no es la solución digamos que tengamos a la vista a lo mejor no hay ninguna y eso sería sumamente serio por dos razones que son las más simples de todas en primer lugar porque Teresa May intentó al máximo y esto es una realidad con bastante persistencia y con bastante voluntad pero también tiene un problema de trasfondo que es el problema político interno de ellos y ese problema político no se resuelve solamente con la salida del primer ministro porque tiene que venir otro está todavía en el gobierno el partido conservador pero que pasa con ello cambiando de líder cambia la situación la verdad es que no no mayormente porque no hay un arreglo con la unión europea el Brexit va y el Brexit va de dos maneras con acuerdo sin acuerdo cualquiera de los dos escenarios es complicado porque tiene a Gran Bretaña dividida no olvidemos que cuando se pidió el referéndum en un error en una realmente un mal cálculo político la situación estaba de la manera siguiente Gran Bretaña nunca quiso estar realmente en la unión europea pero lo estuvo ¿por qué? porque no había mayores alternativas porque casi 40 años han estado allí porque era la mejor solución porque la Europa avanzaba porque se iban sumando países a esta unión hasta llegar a los 28 y naturalmente pidió algunas concesiones y las concesiones fueron dichas fueron otorgadas en bastantes medidas ¿no? la primera mantener la moneda mantener la libra pero después había detalles como por ejemplo uno iba manejando va a Gran Bretaña y va por la derecha y allí hay que ir por la izquierda es un detalle pero caramba para los transportistas no es un detalle cualquiera hay que cambiar la mente y costó acostumbrarse segundo las medidas las medidas no son los centímetros sino que son las las inches o sea las pulgadas pulgadas luego tampoco están en kilómetro sino que están en millas entonces todas estas variedades propias hacían una Gran Bretaña diferente pero ¿dónde está el detalle mayor? ¿había verdaderamente una vocación europea de Gran Bretaña o esto se ha desatado ahora último? ahí estuvo el error de cálculo porque el cálculo fue ratifiquenme ustedes que son somos europeos y europeizantes y estamos con la Unión Europea y resultó que fue al revés con una mayoría no demasiado grande porque no votó sino que casi un poquito más del 50% del electorado hubo mucho arrepentido después y mucho claro y mucho arrepentido pero cuidado porque aquí se han dividido y el problema es que siguen divididos si le sumamos el problema interno de la política absolutamente interna y parlamentaria de Gran Bretaña tenemos el resultado que tenemos en estos momentos con una primer ministro que intentó todo dos años de negociaciones y no obtuvo y ha tenido que irse Don Samuel aquí hay muchas preguntas se pueden hacer muchas lecturas de todos estos procesos a nivel tanto local digamos de ese país como también la señala la comunidad internacional sin embargo hay varias cosas que yo siento que a lo mejor a nivel de la población común en general aquí en Chile incluso todavía no se manejan bien es decir el parlamento no quiere el Brexit o no estaba convencida con la fórmula que se les presentaba para llevarlo a cabo eso es una de las cosas y lo segundo ¿el Brexit va sí o sí o todavía existe algún margen alguna posibilidad de que digan no saben que mejor sigamos como siendo parte de la Unión Europea? la verdad es que no hay ninguna respuesta para ninguna de esas preguntas está todo muy abierto absolutamente abierto primero el Brexit está acordado y decidido por un plebiscito sí ahora ese plebiscito es vinculante o no cuidado puede interpretarse como que no lo es pero es un mandato y ese mandato es el que estaba llamado a cumplir Teresa May o quien quiera que lo suceda en segundo lugar la negociación con la Unión Europea tiene dos partes tiene la Unión Europea y tiene a Gran Bretaña de la otra entonces entendamos no se trata de una voluntad unilateral aquí hay que conversar y la conversación ¿en qué términos ha sido? en dos en materia política hay algo bastante claro de ninguna manera Gran Bretaña se va a cambiar de barrio o sea va a seguir siendo parte de la comunidad por supuesto no en Europa y va a tener políticas que son europeas o sea en el orden de las posturas internacionales va a seguir coincidiendo en la mayoría de los casos con todo lo que va a ser la Unión Europea que es una unión que no ha logrado totalmente cuajar pero que es lo más avanzado que tenemos en los procesos de unión política pero viene la segunda parte que es lo económico y en la Unión Europea tiene el otro lado que es la comunidad económica europea que es el máximo sistema de integración económica que existe el más perfeccionado y aquí viene el problema porque esa Unión Europea y esa comunidad europea tiene algunas políticas que no mantienen los países sino que fueron transferidas a la Unión y otra parte que son compartidas y otras que sí mantienen entonces ¿qué va a pasar con ella? ahí es donde está el lío mayor por la cosa más simple casi 40 años y esto ha funcionado no solo los tratados fundamentales sino que también todos los pequeños acuerdos se supone que son miles no hay un cálculo preciso ¿de estos pequeños acuerdos? de esos pequeños acuerdos que son las decisiones resoluciones que tomaron los órganos con poder decisorio de la Unión Europea y todos los adhirió Gran Bretaña ¿que regulan cosas concretas y pequeñas en la economía económica o de todo orden de cosas? todo orden de cosas desde la distancia de los camiones desde la velocidad que tiene que haber cómo se hacen las inversiones cómo se hace la propiedad intelectual cómo se protege del terrorismo cómo se protege la política agrícola común cómo se protege la pesca etcétera etcétera que han tomado que han tomado los órganos de la comunidad y de la Unión Europea cómo los va a recibir Gran Bretaña por eso que los plazos han estado más bien orientados en algo muy simple primero decidirse acaso quién va a dirigir esto y esto ya está decidido internamente que se va a Teresa porque ya lo decidió tiene hasta el 7 pero le dan además 6 semanas más para que arregle el gobierno y venga un nuevo líder pero este tiene un plazo el 31 de octubre y ahí es el plazo fatal ahí es donde va a tener que decidir Gran Bretaña me voy sin acuerdo o me voy con algún acuerdo ¿qué es lo que quieren los británicos? no se sabe ¿se puede volver a pedir un referéndum? ha sido la causal de que ha tenido que irse entonces ¿dónde estamos? no tengo idea esto es realmente en serio porque las consecuencias son enormes y la verdad es que es imposible anticipar un desafío para los académicos es un desafío para los académicos poder analizar esto de gama de manera contendente o sea lo que ustedes están preguntando es aterradoramente no sabemos es imposible no se puede jugar a jugar al adivino pero aquí hay algunas cosas que son de tendencia bastante clara o sea Gran Bretaña va a seguir políticamente unida a la unión más allá si está o no está en lo económico hay perjuicio para los dos se atrán de salvar lo más posible de ese perjuicio económico ¿y qué va a pasar con el resto de los países? bueno va a tener que cuidado Gran Bretaña si se va y sin acuerdo ninguno se transforman los británicos en algo que va a sonar feo en extracomunitarios o sea por todo lo que los 28 países pasaban sin fronteras inversiones y todo lo demás ahora van a estar como estamos todos los demás que no pertenecemos a la Unión Europea tenemos que hacer la cola tenemos que timbrar los pasaportes etcétera etcétera entonces todo va a estar reglamentado en función de que ya no es miembro de la Unión y eso es bastante serio porque los perjuicios en el libre desplazamiento de las personas imaginen dicen que hay una cantidad infinita de británicos que han renunciado a vivir en Gran Bretaña y se han ido a vivir a Europa y por qué porque les convenía porque tenían todas las facilidades que van a hacer ahora van a tener que pagar impuestos van a tener que hacer declaraciones van a tener que irse van a tener que vender y a la inversa que va a pasar con las inversiones en Gran Bretaña ¿está claro eso? no, para nada este es el tema y este tema tiene repercusión no solo para el Producto Interno Bruto que se supone que podría llegar a bajar hasta el 8% en Gran Bretaña que es mucho es mucho y también otro tanto pero menos un 3% que podría tocar a la Unión Europea y esto ¿cómo representa para el mundo? sumemos pues sumemos esto sumemos la pelea comercial China y Estados Unidos sumemos lo que hay en otras partes del mundo que está sumamente volátil y en algunos por ejemplo en los problemas con Irán y otros más y cómo entra Rusia en esto o sea el mundo está funcionando de manera bastante rara porque no hay una confrontación tremenda pero tampoco hay un enorme entendimiento más prima el desentendimiento que el entendimiento por lo tanto esto tiene repercusiones y nos llega a nosotros y nos llega como Chile porque tenemos un acuerdo de última generación que está negociándose con ya casi listo con la Gran Bretaña pero con un Gran Bretaña nadie más no con la Unión eso tenemos otro fíjense ustedes que les voy a contar algo que parece raro esto de que les decía que va a ser prácticamente un país extracomunitario o sea pongámoslo en lo que está vigente y sin saber lo que va a venir porque de eso no podemos inventar pero fíjense ustedes Chile tiene un acuerdo de asociación política y de integración económica con la Unión Europea y está en mejor posición de la que va a quedar Gran Bretaña que va a quedar sin nada si es que no hay un Brexit duro caramba un ex socio de 40 años que queda sin nada como se despega de esto es tremendamente complicado y con consecuencia para todo el mundo por supuesto pero también es una señal de la Unión Europea para contener quizás futuras aspiraciones en ese sentido claro pero la doble señal y eso es una muy buena observación porque evidentemente tenemos todos los movimientos que hay en Europa de desencanto porque esto ha durado demasiado porque no ha tenido todos los éxitos porque hay nacionalismos que han crecido hay tendencias políticas más extremas etcétera etcétera pero hay un problema interno también para Gran Bretaña no olvidemos que una de las razones a lo mejor por las cuales Cameron se equivocó en esta Unión Europea que intentó que se la apoyaran era por evitar algo que es inconfesable pero que es el posible separatismo de Escocia y de Irlanda del norte por lo tanto cuidado eso a lo mejor intentó decir bueno si estamos todos en la Unión esto lo vamos a preservar y no hay problema de hecho hubo consulta respecto de Escocia se salvó por poco pero tenemos importantes dudas ¿qué pasa si acaso deja de ser el Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte y pasa a ser el Reino desunido? caramba que sería grave y si esto tiene una consecuencia mayor más allá de la Unión Europea es una consecuencia interna y se le desprende Escocia o se le desprende Irlanda del Norte y cuidado está la otra parte que si sumamos son puros problemas está el tema de Irlanda ¿por qué? porque Irlanda es el país vecino es decir el país Irlanda no Irlanda del Norte que es la que está con Gran Bretaña pero Irlanda es la frontera con ellos y que pertenece y va a seguir perteneciendo a la Unión Europea ¿qué pasa con esa frontera? ¿aparece? ¿desaparece? ¿queda libre? ¿qué acuerdos van a tener? entonces son demasiados campos de problemas para que van a tener que solucionar ahora esto se puede convertir en un déjà vu permanente o en un lupeo permanente porque si son tantas las variables que se desconocen al momento de presentar cualquier fórmula al parlamento pueden empezar a objetar este pequeño acápice esta coma que esto no está bien resuelto que es lo que ha pasado hasta ahora con estas cuatro fórmulas la cuarta creo que ni siquiera se alcanzó a ver en detalle por eso la pregunta es ya el Brexit sea duro sea blando o alguna de estas nuevas denominaciones que tienen las diferentes fórmulas se puede evitar porque se está hablando también de también existe la posibilidad creo que venía la cuarta propuesta de hacer un nuevo referéndum ¿es posible echar pie atrás? a ver va a depender de quien sucede a Teresa May al parecer ella no estaba convencida y quería cumplir la palabra empeñada en el sentido de que el resultado más allá de que no era lo que a lo mejor quería si había que respetarlo pero si tenemos quien va a ser el sucesor y aquí aparecen varios que son totalmente contrarios a volver a preguntar están felices de que hayan ganado la salida entonces el Brexit lo van a llevar a cabo y lo van a extremar porque algunos si es Johnson y varios más que están postulando ¿no es cierto? va a ser sin acuerdo ninguno ni siquiera a media tinta duro duro me voy y se va con un portazo entonces ahí es donde va a venir algo que no hemos tomado en cuenta ¿cuál es la reacción que ha tenido la Unión Europea? hasta ahora de paciencia le ha dado todos los plazos ha conversado ha tenido la buena voluntad de darle todos los beneficios de la duda política interna porque esto ha sido mucho más política interna que política internacional o economía internacional esto es una pelea interna de los propios británicos que además están sumidos en este lío ¿por qué? porque si todo el partido conservador fracasa hay que llamar a nuevas elecciones y están seguros que van a ganar los liberales entonces pulsan esto aprovechan el lío del Brexit para cambiar de tendencia política en el gobierno pero ahí viene el sello final que es el sello de con o sin Brexit se va y las consecuencias están previstas no hay incluso gente que está acaparando productos porque van a subir de precio todo lo que estaban acostumbrados a ver yo voy a comer naranjas de cualquier país de Europa no ya no van a llegar o yo quiero productos ingleses ay me encanta el té inglés y lo voy a seguir tomando no ahora va a tener que pagarlo mucho más caro porque ya no va a estar protegido no está dentro del acuerdo se dan cuenta que estos pequeños detalles son los que no se han calculado y ahí es donde puede haber algo no previsto que es un resultado no calculado no previsto para la política interna británica y eso puede cambiar todo además octubre está a la vuelta de la esquina aunque no parece a la vuelta de la esquina para todo lo que tienen que resolver digamos ninguna duda y con un agravante de que no tienen nada resuelto recién se les va a Teresa May recién tiene que decidir quién la reemplaza recién tiene que ver cómo corren los plazos recién tiene que ver imaginen imaginen el acuerdo ahora llega a Trump en visita de Estado a Gran Bretaña lo va a recibir Teresa May porque es la que está interina todavía a cargo y los acuerdos que van a haber ahí van a seguir se van a entender con el que va a ser el sucesor y si no es el partido conservador sino que hay un lío en que hay que volver a votar y asumen los digamos los contrarios vaya uno en qué arreglo político pueden asumir y ahí está la prueba de lo que estoy diciendo porque los resultados que están empezando a aparecer en las elecciones de los eurodiputados el partido conservador británico ha bajado a sus límites más bajos entonces tenemos algo que podemos decir hay un dato cierto el dato cierto es que esto no ha sido seguido por la ciudadanía y el electorado británico entonces además lo están castigando ¿por qué? porque hay una división tremenda ¿cuál es el británico que ha votado por irse? es un británico de mayor edad no es la juventud que hay un buen sector pero ese británico es nostálgico de lo que fue el imperio de lo que fue toda la grandeza británica el gran país que resistió al nazismo en la segunda guerra etcétera etcétera y por supuesto todo lo que implicaba pero esto es para jugar solo ahora ¿va a lograr Gran Bretaña con todo esto y los problemas internos que tiene con la salida de la Unión Europea en una de esas lo logra ¿va a volver a ser la gran potencia uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? pero así como diciendo vamos a retomar todo lo que fue Gran Bretaña la de siempre esa gran potencia ¿no estarán arriesgando más allá de la cuenta en un mundo globalizado? o sea quedan interrogantes que por supuesto no tenemos la respuesta pero que interrogantes que están cerradas todavía con llave en una posible caja de Pandora y que va a abrir el sucesor o sucesora de Teresa May vamos a ver qué es lo que va a suceder sin duda un quebradero de cabeza pesadilla para economistas expertos en derechos historiadores políticos bueno el escenario está súper abierto así que probablemente lo tengamos nuevamente don Samuel por acá más adelante y espero tener algo más claro porque por ahora no quiero inventar evidentemente he dado todas las posibilidades que existen pero no puedo apostar por ninguna de ellas con más datos sobre la mesa podamos hacer quizás algunos escenarios de ficción más adelante así que lo dejamos cordialmente invitado no solo la semana 24 a todos los programas también de Canal 24 encantado y feliz de estar con ustedes una vez más muchas gracias gracias a ustedes ¿Quieren conocer Miami Promo Vacations? junto a los mejores hoteles el Dubil Marriott Westgate Parking se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones así es incluye cuatro días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World cuatro días en la capital del sol Miami además de tres días en un espectacular crucero a Bahamas para cuatro personas todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacacionan cuatro sí paga uno y vacacionan cuatro llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 809-14066 no quedes por fuera de esta increíble promoción son solo 20 cupos 809-14066 llama e infórmate de las condiciones Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones se viene el Cyber Day una ocasión especial ya todos los años se superan los récords de compra justamente este lunes 27 al miércoles 29 cada vez como que se expanden los días es como el día ahora son varios días bueno se esperan ventas récord por internet las empresas están listas bajando precios o al menos eso es lo que dicen vamos a ver como se va a desarrollar esas jornadas pero usted tiene que tomar algunas precauciones pues dicen que también hay muchos riesgos asociados a las compras masivas por internet para saber esto y disipar algunos de estos temores estamos a esta hora con Claudio Álvarez él es académico de la facultad de ingeniería de la universidad de los andes Claudio así es que tal muy buenos días muy buenos días Andrea Daniel un gusto estar aquí un placer gracias por invitarme preparado para este Cyber Day es una fecha que tu utilizas o no mucho la verdad es tentador en verdad es tentador si tener toda esta disponibilidad de ofertas no es cierto el año pasado hubo ni más ni menos que 280 marcas adscritas al Cyber Day cada vez son más cada vez son más la verdad que todos los retailers más importantes haciendo ofertas bastante interesantes digamos y de todo tipo todo tipo de productos para todas las edades para todas las necesidades así que es una ocasión que genera una demanda digamos artificialmente y de manera muy notoria muy notable Claudio ¿está preparado el sistema considerando la cantidad de empresas digo la gran demanda el gran interés que existe varios años nos hemos topado con esta situación de que queda en lista de espera no hay stock el sistema queda como detenido ¿están ya las herramientas para este Cyber Day? bueno es bien interesante remontarse a los inicios de esto el año 2011 si mal no recuerdo fue cuando esto partió con un Cyber Monday me parece que fue la ocasión y en aquel entonces era un solo día eran digamos 24 horas con ventas de descuento y para los retailers fue realmente una cosa totalmente inesperada una demanda inusitada fueron las dos primeras horas en que los retailers vendieron todo lo que esperaban vender en un día entonces fue un poco bochornoso digamos porque los sistemas no estaban preparados para esa demanda tan tremenda ¿no es cierto? y bueno yo creo que los retailers desde entonces han aprendido y han sabido tomar buenas medidas ahora lo que pasa con el comercio electrónico con la experiencia del consumidor que está comprando que está viendo los productos y haciendo click que esto se comporta mucho como una cadena la cadena siempre se corta por el eslabón más débil o sea probablemente ya no es el portal de comercio electrónico el problema ya no es la performance ya no es como que estos sistemas no puedan escalar de acuerdo a la cantidad de usuarios sino que posiblemente el mayor problema ahora es la logística porque la cantidad de pedidos de órdenes que se hacen es tremenda digamos entonces yo diría que es más un desafío para la logística para toda la cadena logística hasta el despacho hasta la entrega de última milla como se le conoce la persona que llega a la casa de uno a entregar las cosas y yo diría que por ahí quizás el mayor desafío actualmente yo creo que los retailers han estimado las demandas ya con información histórica así que lo más probable es que estén bien preparados además estamos ante un crecimiento importante del llamado e-commerce que bueno ha crecido y todas las empresas han puesto también muchas pistas en ese tema ¿no? Absolutamente acá en Chile ha sido bastante notorio emprendimientos chilenos por ejemplo Corner Shop que nació acá con emprendedores chilenos estamos realmente muy avanzados en el desarrollo del retail en general y por cierto el comercio electrónico yo creo que es algo que ha ido mejorando con el correr de los años ¿no es cierto? ahora la experiencia es mejor que antes desde el punto de vista de los portales de comercio electrónico online antes si nos remontamos 10 años atrás las fotografías quizá eran súper chicas el catálogo de productos reducido la probabilidad de que no tuvieran el producto que tú querías era menor que hoy digamos todavía hay cosas que fallan todavía hay cosas que fallan uno podría esperar que quizá quiere comprar determinado producto y quizá no hay stock ¿no es cierto? y uno alguna solución le tienen que ofrecer ¿no es cierto? todo eso tiene que estar bien preparado para poderlo manejar yo diría que como primer consejo que le podría dar a las personas en su casa quizá una buena idea que cuando están vitrineando ¿no es cierto? primero hagan una lista de las cosas que realmente están dispuestas a comprar y tratar de comprarlas con la menor cantidad de órdenes independientes posibles ¿no es cierto? porque si multiplicamos la cantidad de pedidos la logística de cada pedido se procesa aparte entonces eso genera más eventualidades y más posibilidades de que los paquetes no lleguen a la casa aunque hay algún problema aunque no se entregue el producto esperado Claudio la tendencia de compra por internet o del e-commerce ha ido sostenidamente aumentando con los años en Chile y eso es un reflejo de lo que pasa en todo el mundo en los países desarrollados sin embargo también por otra parte hay un aumento también de ciertos niveles de desconfianza por todo lo que ha sucedido por ejemplo con clonación de tarjetas con inseguridad en ciertas compras por internet ¿cuáles son los niveles de seguridad? ¿cuál es el compromiso que tú has visto en la mejora o mejor de estos sistemas de parte también de las empresas? en resumen ¿es seguro o es más seguro comprar hoy día por internet porque la confianza es algo bien relevante cuando hablamos de e-commerce? por supuesto para comercios establecidos en Chile los que operan por ejemplo con las tarjetas de Transbank etcétera podríamos pensar que sí que es bastante confiable es bastante confiable por ejemplo desde que uno ingresa la tarjeta de crédito en el portal de e-commerce ¿no es cierto? hasta que concreta una compra la información se mantiene en forma segura ¿no es cierto? la transacción se procesa en forma segura existe sí existe como siempre ¿no es cierto? la probabilidad de que ocurra una eventualidad de que ocurra que hay algún oportunismo algún ataque ¿no es cierto? de hackers que logran sustraer información de las tarjetas de crédito pero tiene que haber digamos alguna capacidad de respuesta del retail y del comercio frente a eso también digamos o sea se hace toda esta iniciativa de tres días ¿verdad? de ofertas muy agresivas para el consumidor y el consumidor con facilidad de acceso al crédito de facilidad de acceso a los medios de pago bueno trata de aprovechar la oportunidad lo lógico es que para el cliente sea la mejor experiencia posible y el retail se la juega por eso ahora hay un gran fantasma ¿no? un miedo que tenía muchas veces esto es una opinión mía muchos retails cuando hablaban de la llegada inminente de Amazon ¿te acuerdas tú que decían que llegaba a Chile que iba a cambiar las reglas del juego en lo que eran las ventas por internet sobre todo lo relacionado logística a entrega de producto a los tiempos y la satisfacción del cliente ¿crees que ese podría ser quizás el talón de Aquiles todavía que tiene el comercio online en nuestro país quizás lo que falta mejorar? efectivamente o sea Amazon está ya en una liga en que se nutre de toda la información posible que tiene o sea toma todas las decisiones basándose en lo que conoce de todas las transacciones que hace que son una tremenda cantidad todos los días digamos y en base a eso optimiza y optimiza la experiencia y la satisfacción del consumidor acá en Chile podríamos decir que recién estamos aprovechando las herramientas que nos dan la capacidad de tomar decisiones informadas en lo que está ocurriendo en toda la cadena en toda la cadena de lo que es desde que el usuario compra hasta que el usuario obtiene el producto ¿no es cierto? por lo tanto yo creo que los esfuerzos van dirigidos a eso van dirigidos a utilizar digamos técnicas avanzadas digamos de poder manejar por ejemplo Big Data ¿no es cierto? ciencia de datos y con eso poder realmente optimizar los sistemas va en la dirección correcta pero probablemente va más atrasado que lo que Amazon provee ofrece al usuario de e-commerce ¿ese es el próximo paso que deberíamos dar tal vez como país estar pensando ya en este mayor volumen de datos de cómo procesarlo sacar información de eso ahí estamos ¿cuán atrasados estamos? a ver bueno yo creo que recién se están formando se están formando departamentos de ciencia de datos que ocupan el conocimiento especializado para poder sacar partido de la información recién se están formando estos equipos estos departamentos en las empresas en general hay mucha demanda de este tipo de profesionales hay que dar ese dato por favor porque en el fondo lo más buscado hoy día en términos de remuneraciones porque hay poca oferta de eso son todo lo que está relacionado con datos todo lo que tiene el apellido datos científico de datos manejo de datos análisis de datos es una muy buena oportunidad laboral para las futuras generaciones o para las generaciones actuales que pueden actualizarse correcto eso es muy solicitado hoy en día se están formando todos estos equipos y yo creo que estos equipos lo que va a pasar en cada empresa es que van a ir generando conocimiento y experiencia y eso naturalmente que se traduce en una mejor experiencia para el consumidor al final ahora esto que estábamos conversando justamente ya no hay tanta excusa de pronto de las empresas siendo súper abogado del diablo a lo mejor de decirme no sabes que el producto faltan tres días o falta una semana para que llegue hoy día están las capacidades tecnológicas para que uno pueda saber y te puedan informar y exigir esa información ¿dónde viene mi producto? ¿a qué hora va a llegar a mi casa? porque eran gran parte de los problemas que a veces se tienen cuando uno compra por internet ¿dónde viene? ¿a qué hora va a llegar? ¿cuándo va a llegar? ¿en qué estado está? ¿a qué le reclamo si el producto llega en mal estado? hoy día las empresas ya no tienen excusa es decir existen las plataformas tecnológicas los teléfonos los datos para poder saber minuto a minuto ¿dónde está? ¿en qué estado viene? ¿a qué le reclamo si quiero devolverlo? ¿es hoy día contamos con ese respaldo en Chile? sí por supuesto o sea la mayoría de los retailers grandes tienen esa capacidad de poder hacer seguimiento de los productos que uno compra digamos de cada una de las órdenes de cada uno de los pedidos sin embargo cuando uno sobre todo en este tipo de eventos que se genera una demanda como artificialmente alta muy alta ¿no es cierto? lo mejor es tratar de no sobrecargar esto digamos entonces es tratar de moderarse con la cantidad de órdenes de pedidos que uno hace un mismo retailer o sea tratar de ojalá comprar todo de una digamos o ir echando el carro de compras y al final hacer el pago y esperar los productos esperando viendo la trazabilidad que hay en el sitio web hay otro fenómeno que sucede muchas veces en estos grandes eventos que son con mucho volumen es decir que hay mucha gente que participa a través de internet que hay saturación de algunos sitios web que son más populares que otros hoy día las empresas también están preparadas para soportar grandes volúmenes de visita eso tú crees que se ha atendido se ha mejorado y qué puede hacer una persona si encuentra una oferta y no logra comprar porque dice que no puede leer la página bueno claro el primer paso no es cierto es poder vitrinear y poder navegar libremente por el sitio y elegir los productos que uno quiere etcétera y eso ha mejorado sustancialmente o sea las tecnologías en que se apoyan actualmente los portales de comercio electrónico tienen estas características de escalabilidad digamos de elasticidad que son capaces de responder a una demanda creciente de usuarios digamos antes posiblemente era todo mucho más estático había una cantidad preasignada de servidores ahora todo eso puede escalar con mayor facilidad que antes hay infraestructura elástica como se le llama entonces todo eso contribuye a que sea más fácil para el usuario navegar digamos y que no se vaya poniendo esto lento o que no se le corte digamos aún sí Claudio disculpa que te interrumpa ¿qué recomendaciones le podemos hacer a los usuarios respecto de la navegación respecto de medidas de seguridad tal vez considerando que se paga con trajetas de crédito en la mayoría de los casos claro recomendaciones tal vez más simples sí mire por ejemplo podría ocurrir quizá algún tipo de ataque de phishing que los usuarios empiezan a recibir correo electrónico con publicidad de algún retailer y son impostores son impostores que conducen al usuario a alguna página donde piden los datos de la tarjeta de crédito ingrese su tarjeta de crédito para empezar a beneficiarse de las promociones del Cyber Day o algo así entonces usuarios podrían perfectamente caer en eso es muy importante revisar así lo básico básico es pensarlo dos veces cuando uno recibe un correo y se ve sospechoso porque la gráfica no es exactamente la misma que uno costumbra ver si es que uno está suscrito por ejemplo a Falabella o otro retailer replay etcétera y uno entonces llega a la página aparentemente es la página del retailer pero en verdad es una página impostora y uno puede notar quizá que arriba no hay un candadito normalmente cuando las cosas son seguras el mismo navegador el mismo software donde uno está aparece el candado ahí entonces si no está el candado lo otro es mirar que ponerle un poco de atención a la dirección la dirección podría tener las direcciones chilenas son .cl si es que hay algo antes del .cl y antes del nombre del retailer entonces también podría ser algo extraño podría haber todo tipo de cosas que son notorias a través de la dirección que aparece en la barra y también si es que no aparece el candado es para alarmarse entonces cuidado con esos correos que podrían causar algún tipo de estafa a las personas yo haría hincapié de nuevo Claudio reforzando esa idea porque los hackers o los piratas justamente están donde está la mayor cantidad de personas ellos juegan de alguna manera a la pesca milagrosa saben que tiran el anzuelo y van a sacar algo porque hay mucha gente comprando por lo tanto bien vale la pena reforzar esos datos que tú entregas de manera bien clara es decir cuando uno navega en internet está el candado verde que aparece al lado de la dirección eso me habla de que es un sitio seguro punto uno dos el phishing para la gente que todavía a lo mejor no está familiarizada con esto son los intentos que hacen los piratas porque uno se meta a páginas falsas y poder robar tus credenciales las credenciales de las tarjetas etcétera y poder robar tu dinero importante fijarse como decía Claudio en que la página esté bien escrita a veces le cambian una letra o un símbolo y es una página que se ve original pero no es la correcta y me imagino que la recomendación de no abrir links a través de internet ni entregar credenciales ni claves ni contraseñas a través del correo solo en páginas oficiales exactamente lo mejor creo yo que es llegar directamente a la página del comercio electrónico del retailer digamos a través de la dirección oficial que tiene digamos y no hacerle mucho caso quizá a algunos correos electrónicos porque ahí justamente donde está el oportunismo de los hackers para hacer este tipo de ataque o sea ojo ahí con el correo electrónico como recomendación por lo menos los tres días en que esto ocurre digamos que también pasa que mandan por ejemplo correos electrónicos incluso a veces de instituciones públicas de bancos y todo con el interés de que uno entregue la clave entregue información exactamente jamás entregar una clave si es que un correo electrónico la está solicitando eso regla número uno digamos ninguna clave ni información sensible de ningún tipo el número la tarjeta de crédito la fecha de expiración de la tarjeta de crédito y cosas por el estilo evitarlo a toda costa no entregarlo si es que un correo electrónico lo está solicitando el llamado me imagino también a cotizar que son reglas que uno trae del mundo físico del mundo análogo también me imagino que aplica sobre todo si hay tanta oferta tanto sitio un buen consejo también se quiere eso por supuesto hay que comparar las ofertas entre distintos comercios verdad y bueno elegir lo que más convenga no es cierto pero hay otras consideraciones también o sea respecto a algo que tú preguntaste hace un momento y yo no lo alcancé a responder los stocks ¿no es cierto? los stocks son todo un tema ¿cómo estar seguro de que el retailer va a tener el stock? bueno ocurre que en los catálogos cuando uno está revisando los productos aparece generalmente el stock en verde si es que está alto ¿verdad? es como un poquito la energía del semáforo ¿no es cierto? rojo cuando no está definitivamente ya está completamente acabado los retailers son mucho más cuidadosos ahora en eso que en el pasado ¿no es cierto? porque no hay nada más frustrante que enganchar en la oferta comprar, comprar, comprar y que al final uno no recibe absolutamente nada porque está todo gotado y no está bien sincronizado lo que es el inventario con lo que el usuario está viendo en su pantalla entonces eso está mejorando Claudio en general ¿hay alguna recomendación que es algo muy práctico? ¿hoy día conviene más o es más fácil para las personas comprar dependiendo de su dispositivo es decir a través de un computador a través de un tablet o a lo mejor del teléfono ¿hoy día la oferta ya está preparada para comprar con todas estas plataformas con todos estos aparatos digamos de manera igual de fácil? bueno sí en realidad los mayores retailers tienen aplicaciones que justamente están pensadas y optimizadas para que el usuario tenga una buena experiencia de compra igual en el teléfono ahora el problema con los dispositivos móviles pantallas pequeñas etcétera es que uno no pone la misma atención al detalle que cuando tiene un display una pantalla un poquito más grande cuando uno está en un teléfono la lectura cuesta un poco más cuesta más comparar cosas porque la pantalla tan angosta te permite solo ver una cosa a la vez ¿no es cierto? cuando estás en la comodidad de un computador más grande tú puedes comparar quizá al mismo tiempo dos ventanas con dos tiendas distintas entonces el teléfono bueno primero si es una aplicación tiende a capturarte dentro de lo que es el comercio de un proveedor en particular digamos de un retailer en particular en cambio si estás en el computador tienes la posibilidad de hacer mayores comparaciones quizá es mejor idea estar comprando en el computador que en el teléfono porque el teléfono te encierra en una tienda digamos y te cuesta más comparar diferentes opciones mira estamos leyendo porque están haciendo algunas intervenciones también en redes sociales es interesante que lo hagan porque este es un tema que pasa directamente digamos por el tema online así que nosotros vamos a estar leyendo todas las intervenciones que puedan hacer es interesante porque Cristian que es experto en tecnologías de la información está diciendo él está haciendo una aclaración respecto de que dice que el candado verde no necesariamente dice que las páginas son seguras o Berica dice simplemente que la conexión no puede ser intervenida puede ser un buen alcance que está haciendo Cristian sin embargo también hay que fijarse en eso de todas maneras que sea una conexión segura junto con eso dos preguntas más que tienen que ver con seguridad que es un foco bien importante para nosotros uno conviene todavía tener un antivirus muchas veces hablamos de antivirus y uno dice no pero eso es de los 90 es importante tener un antivirus y segundo importa el tipo de conexión al momento de hacer una compra por internet es decir da lo mismo que sea la red de mi casa que es mi wifi un wifi público o uno privado a ver sí con respecto a las preguntas de seguridad muy adingente bueno primero con respecto a lo del candadito verde no es cierto efectivamente hay posibilidad de hacer que una conexión sea segura suplantar digamos al retailer verídico no es cierto con un candadito que igual sale verde pero falso digamos falso para los propósitos no es cierto de lo que quiera ser un hacker y por eso insistía yo en ver la dirección también el dominio el dominio que aparece en el navegador web cuando uno compra porque si es no sé algún retailer que es .cl y entre medio del nombre del retailer y el .cl aparece algo más por ejemplo un bisílabo un bisílabo no es cierto algo por el estilo digamos como para anotar que es el retailer no es cierto .algo.cl y el usuario y el usuario no se da cuenta y está el candadito verde hay que fijarse en eso y hay que fijarse también por supuesto que si es que llega un correo bueno el correo piénsalo dos veces digamos si es que tiene algún atisbo de que pudiera ser un gancho para un phishing perfecto pero igual hay que fijarse en el candado que es una conexión segura si si eso va a empezar y bueno lo segundo con respecto a lo que es antivirus antivirus bueno lo que está un poquito en boga de moda para los hackers es hacer como estos programas maliciosos que se les llama malware que se instalan en el computador y que son capaces de espiar la actividad del usuario informarla a un sitio remoto y con eso se puede igual capturar números de tarjeta de crédito la identidad de la persona etcétera entonces si por supuesto el malware es una amenaza real digamos el malware definitivamente es algo que se puede propagar incluso por un mismo phishing por un mismo phishing el usuario puede pinchar quizá acepta descargar tal cosa verdad y la cosa está sin tala y finalmente queda como un programa silencioso que el usuario no nota y que empieza a sustraer información todo lo que el usuario tipea por ejemplo lo puede ir registrando y lo puede ir mandando un antivirus sirve para evitar eso efectivamente un antivirus los antivirus digamos de desarrolladores de buena reputación digamos sirven y las conexiones públicas las conexiones públicas evitar comprar en conexiones públicas si, si claro de hecho tú puedes estar en una cafetería digamos y acostumbrar a que el nombre de la red es un cierto nombre de red y en verdad puede haber quizá un impostor con una red que tiene el mismo nombre y tú te enchufas la red del impostor y el impostor igual te puede interceptar el tráfico y robarte tu información perfecto son hartas preguntas claro te agradecemos también que nos respondas cada una de ellas pues aumentan mucho las compras y también aumentan mucho los delitos o los cibercrímenes asociados a estas fechas comerciales esperamos don Cristian haber respondido su pregunta haber precisado también el tema de los candados estaríamos cerrando esta entrevista Claudio muchísimas gracias por venir muchísimas gracias a ustedes gracias Claudio Andrea Daniel será para otra oportunidad para otra momento de hacer una pausa y ya regresamos con más semana 24 semana 24 semana 24 quieren conocer Miami Promo Vacations junto a los mejores hoteles el Dubil Marriott Westgate Parking se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones así es incluye cuatro días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World cuatro días en la capital del sol Miami además de tres días en un espectacular crucero a Bahamas para cuatro personas todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacacionan cuatro si paga uno y vacacionan cuatro llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 809-14066 no quedes por fuera de esta increíble promoción son solo 20 cupos 809-14066 llama e infórmate de las condiciones Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones esta semana conocimos una encuesta respecto de la percepción de bienestar de los chilenos y las cifras no son muy alentadoras sobre todo en lo que tiene relación con la situación económica con la situación financiera para hablar de este tema estamos con Héctor Madrid él es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica los saludamos nuestra Revanza Héctor ¿cómo estás? buenos días gracias por invitarme de nuevo Héctor, queremos hablar de esta encuesta de la percepción de bienestar de los chilenos y particularmente el tema económico esta encuesta entiendo se hace desde el año 2016 y la verdad es que hay un descenso significativo en la percepción de bienestar y sobre todo en este tema de la materia económica a mí me gustaría primero como sentarla el concepto de bienestar que es lo que entendemos porque se habla bastante del bienestar y a veces no tenemos tanta claridad en qué estamos pensando el bienestar es un estado psicológico de las personas en las cuales uno más o menos va reportando que tiene mayor o menor emociones positivas por ejemplo sentirse tranquilo en la vida o tener cierto grado de felicidad y también está acompañado con elementos más actitudinales es decir que tú tienes una evaluación de que tu vida es recompensante que tu vida tiene valor que tú tienes una vida que está bien vivida como se dice técnicamente entonces a partir de eso una pregunta importante en la psicología y en la economía hoy día también es bueno en qué medida la población está siendo feliz o en qué medida la población tiene bienestar y qué factores podrían estar impactando en eso porque en el fondo qué es lo que debemos intervenir para que la gente sea más feliz ¿qué puede haber cambiado desde el 2016 a este año? bueno ese descenso es muy difícil de interpretar porque en realidad si uno ve un cambio del volumen que se está observando uno lo que esperaría es que hubiera un evento muy importante en la sociedad que estuviera impactando en ese cambio más bien yo miraría los datos de forma transversal en el fondo de la fotografía que tenemos hoy día porque es muy difícil interpretar ese cambio ese cambio puede deber a cuestiones metodológicas es decir que hubo temas de muestreo hubo temas de error de medición hay temas técnicos entonces más bien para hacer con una interpretación longitudinal uno debe tener muchas observaciones a lo largo de muchos años Héctor ¿cuáles serán quizás las variables que más afectan en la percepción de bienestar en Chile? porque me imagino que en cada país puede haber variables distintas y tienen que ver también con la cultura pero en Chile ¿cuáles son esas variables que más empujan esta percepción? mira la verdad es que las variables que empujan la percepción de bienestar son bien transversales en términos culturales al menos en occidente entonces nosotros nos podemos informar bastante de las experiencias internacionales también en general hay una pregunta fundamental que nosotros nos hacemos incluso en la vida cotidiana es si el dinero hace la felicidad es la pregunta del millón claro es una gran pregunta y ahí el sentido común tiene distintas opiniones al respecto hay gente que te dice que sí hay gente que te dice que no otras dicen depende bueno ¿qué es lo que dicen las evidencias? de que el bienestar económico o la situación económica tiene una relación compleja que no es lineal con la felicidad ¿qué significa eso? que en un primer tramo hay un efecto fuerte pero por sobre cierto ingreso ese efecto tiende a desaparecer y específicamente ¿cómo ocurre esto? es que en el primer tramo en donde en Chile más o menos el ingreso familiar llega a un millón 700 mil pesos la relación es positiva y es fuerte estamos hablando que la situación económica explica como un 10% aproximadamente del bienestar pero en familias en donde tienen niveles de ingresos sobre un millón 700 mil pesos sobre dos millones de pesos ese efecto tiende a desaparecer porque la interpretación es que sobre ese ingreso tú tienes más o menos resueltas las necesidades básicas entonces salud educación vivienda cierto entonces empiezan otro tipo de preguntas en las cuales tú estás buscando tú te puedes preguntar tengo un buen trabajo estoy bien remunerado sí pero mi trabajo tiene sentido tiene propósito hago lo que me gusta y ahí empiezan otras variables entonces cuando tú miras la ficha técnica del estudio y ves quiénes fueron encuestados la muestra que se utilizó fue desde el segmento C hasta el segmento D que básicamente es la clase media y que son aquellas familias que tienen ingresos inferiores a dos millones de pesos lo cual a mí me lleva a interpretar los datos de qué manera en que es esperable que para ese grupo la población el tema financiero sea una preocupación en términos de su bienestar porque están en el tramo en donde están lidiando cotidianamente con satisfacer sus necesidades básicas fundamentales entonces por eso no me extraña mucho que los resultados indiquen que la principal preocupación de estos encuestados guarde relación con la situación financiera es interesante porque a nivel país y siendo este un tema que bueno ustedes son los especialistas los que miden los que van puliendo también las herramientas de una medición que puede sonar súper subjetiva pero hace no mucho tiempo atrás recuerdo que hubo un ranking que hizo noticia que se midió la felicidad en América Latina y me parece que Chile salió segundo salió primero primero el país más feliz de América Latina y mucha gente cuando comentábamos esto cuando estábamos reporteando esta noticia la gente nos decía pero de adónde o sea había una percepción de malestar más bien que de bienestar entonces decían pero quién está mejor de dónde se hizo cómo se hizo claro ahora lo que ocurre es que depende con quién te compare porque si tú probablemente te comparas con países europeos probablemente tu nivel de felicidad está muy por debajo de la experiencia de gente que vive en sociedades que son mucho más ricas y mucho más complejas pero si tú te comparas en el vecindario a nivel regional probablemente la situación hoy día económica social y de satisfacción de distintas necesidades es mayor que en otros países nosotros vemos en la prensa la situación que pasa con muchos de nuestros vecinos y es una situación difícil ahora quisiera agregar un elemento de que cuando el indicador de bienestar se presenta esto generalmente se pregunta en una escala de 1 a 5 que tú dices en qué medida usted está satisfecho con su vida en donde 1 es para nada y 5 es muchísimo entonces cómo se calcula el indicador tú calculas la cantidad de personas que están sobre el puntaje 4 hacia arriba pero tú deberías decir bueno si hay malestar deberías prestarle atención a los que están más abajo y ese número es muy modesto también entonces la gran mayoría de las personas están en un nivel intermedio lo cual no significa que los resultados sean tan negativos ¿cuánto influye la seguridad social a propósito de los niveles de los países desarrollados? saber que vamos a tener acceso a la salud si lo necesitamos una atención a la altura si es que hay un imprevisto vamos a contar con una red que nos pueda apoyar ¿cuánto influye la seguridad social en los índices de felicidad? bastante porque si tú te comparas con por ejemplo la sociedad británica que tiene un sistema social democrático de social democracia en donde ellos están abiertos al libre mercado pero hay ciertos dominios en los cuales están protegidos a nivel del estado como es educación salud ¿cierto? los niveles de bienestar son mucho más altos en naciones como Estados Unidos por ejemplo en los cuales está todo abierto al libre mercado ahora si nosotros hacemos el análisis a nivel local que somos una sociedad abierta al libre mercado en donde hay claramente un diagnóstico de que tenemos elementos fundamentales como la salud la educación que no están del todo resueltos definitivamente ahí hay un efecto que hay que tomar en cuenta o sea volvemos al tema del higiénico es decir como la felicidad el bienestar tiene un piso una línea base y que guarda relación con esa satisfacción de elementos más básicos en una sociedad como la chilena la gente para sentirse satisfecha o que puede resolver sus necesidades básicas tiene que tener un ingreso suficiente para pagar esos servicios entonces eso conlleva por ejemplo a otros elementos que son discutibles que por ejemplo personas que tienen que trabajar sobre tiempo personas que tienen muchas veces deciden tener más de un trabajo o trabajan fuera del horario haciendo otro tipo de actividad y eso también merma el sentido de bienestar Héctor este es un tema que puede tener tantas visiones como opiniones hay como personas eso es lo lindo y lo complejo también y el desafío que tienen ustedes como expertos en estas materias por eso mismo quería aprovechar de hacer una invitación a la gente con el hashtag semana 24 si quieren preguntar algo si quieren dar una opinión traten de no insultar demasiado porque eso después no lo podemos leer mucho entonces si quieren hacer algún tipo de opinión y preguntarle también algo a Héctor aprovechen que lo tenemos acá en su revanche también en semana 24 claramente esto está cruzado por el tema económico tú ya lo dijiste en un país donde hay claras desigualdades económicas donde hay muchas familias que viven por decir algo con lo justo o con un ingreso que está muy por debajo del millón de pesos por lo tanto claro cuando tú no tienes tanto recurso ese tema sí se vuelve importante para tu bienestar sin duda alguna sin embargo también hay otro hay otro factor que te quería preguntar y quería saber cómo influía en esto de la percepción de bienestar o de malestar que sería el antónimo y que tiene que ver con la creciente crisis de desconfianza que tenemos en Chile no sé si eso también se está midiendo porque hoy día hay crisis con un montón de instituciones en las que antes el chileno y la chilena podía apoyarse para buscar certeza en un mundo que es súper cambiante claro cómo ha afectado eso mira bueno la encuesta que nosotros conocemos hoy día no captura ese fenómeno pero uno podría empezar a elaborar a partir de otras informaciones otras evidencias que tenemos disponibles que por ejemplo un elemento fundamental que impacta sobre el bienestar es el sistema de pertenencia a un sistema social es decir que nosotros evaluamos nuestra calidad de vida en términos de qué tan profundos significativos positivos o auténticos son nuestros vínculos con los demás entonces claramente que si tú tienes una desconfianza respecto de las instituciones que deberían prestarte apoyo en tu calidad de vida eso podría mermar tu sentido de bienestar hay un ejemplo que se me ocurre que es bien pedestre pero que es significativo respecto de esto es que hoy día hay una tendencia fuerte a nivel global en donde se ve que las personas reportan un sentido profundo de soledad es decir de estar en una situación de aislamiento social y lo que nosotros podemos ver si vemos los grandes cambios de la sociedad chilena en los últimos 30 o 40 años que si bien éramos una sociedad bastante colectivista hemos pasado a una sociedad más individualista y cómo se refleja eso por ejemplo la vida comunitaria las personas hoy día tienden a participar menos en vida comunitaria como anteriormente por ejemplo la vida en términos de la interacción en torno como a tu comunidad cercana el conocerte con tus vecinos generarte relaciones de apoyo actividades en conjunto tú puedes ver hoy día que con el crecimiento de la vida por ejemplo en los sistemas de departamentos tú ves que muchas personas muchas familias vienen en un mismo edificio y no necesariamente se conocen ni interactúan y eso definitivamente se sabe que impacta en la cantidad qué contradicción más grande han asociado incluso algunos estudios de la longevidad con participar entiendo en actividades comunitarias voluntariado claro y de hecho las personas mayores también están enfrentando hoy día estamos enfrentando una situación de que como muchos jóvenes o muchas parejas deciden no tener hijos también eso se ve muy dificultado en términos de la calidad de los vínculos porque empiezas a tener familias más pequeñas sistemas de apoyo redes más pequeñas y eso también impacta en la sociedad Héctor nos hacen una pregunta en redes sociales bien interesante porque se pregunta Cristian ¿son los países más ricos los más felices? ¿hay países más pobres que Chile con mayor índice? ahora ese punto es interesante porque resulta que uno no puede hacer la distinción en que los países más pobres no hay felicidad la gente con menos recursos también tiene felicidad pero lo resuelve el principal factor que impacta en eso es el tema la situación económica pero cuando tú vas a los países más ricos también hay limitaciones en términos de felicidad porque empiezan preguntas más existenciales preguntas acerca de la son preguntas que se definen como post materialista por ejemplo si tienes resuelto la situación económica en una comunidad en una nación vienen preguntas por ejemplo del tipo ¿cuál es el impacto de nuestra vida en nuestro entorno? entonces surge la pregunta por la ecología por ejemplo entonces ahí viene una expectativa respecto del bienestar por ejemplo parten preguntas acerca de la calidad de vida de nuestra salud ya no es si es que no estamos enfermos sino que la pregunta es si tenemos una vida más saludable entonces por ejemplo ahí aparecen los elementos del acceso que aparecían en esta encuesta a áreas verdes no tan áreas verdes sino que estilos de vida saludable por ejemplo la alimentación saludable porque o sea alimentarse saludablemente tener un estilo de vida saludable es caro objetivamente más caro que el tener una vida estándar entonces son otras las preguntas que se empiezan a hacer las sociedades post materialistas y eso no significa necesariamente que las personas se sientan más felices que en otro nivel sino que los elementos que impactan en su felicidad son distintos yo no me gusta nunca contradecir a nadie don Héctor pero quiero simplemente hacer un alcance porque justamente son algunos de los temas que me gusta tratar y he conversado muchas veces con algunos nutricionistas nutriólogos etcétera existe una idea a veces quizás mal explicada respecto de la alimentación saludable por ejemplo que se ha dejado y queda establecida la retina de que alimentarse saludablemente es más caro que alimentarse de manera poco sana y según lo entendido los nutriólogos etcétera ellos dicen que no necesariamente o sea me explico para que no quede un entredicho simplemente la comida procesada sana efectivamente es más cara la comida que está hecha para ser más sana es más cara que la otra sin embargo la comida sana por excelencia y lo digo para que la gente lo sepa en el fondo son las frutas y las verduras y eso es más económico que incluso mucha de la mala comida o la comida rápida que está disponible pero que por cosas de tiempo a veces consumimos es interesante hacer ese alcance para que la gente sepa que puede también acceder a alimentación saludable en el fondo de manera un poco más económica por supuesto esa alternativa está pero también en los sectores en donde hay más ingresos la tendencia tal como tú describes es a consumir alimentos que son elaborados más sano claro de origen claro entonces ahí obviamente hay que ser un contrapunto pero en general hay una tendencia que la vida saludable tiene un costo un poco más elevado en muchos casos ahora Héctor el tiempo el ocio cuánto influye en la entrevista anterior respecto de los cambios que se quieren hacer en la jornada laboral cuánto incide tener tiempo para no hacer nada por supuesto o sea en el fondo el ocio es una necesidad humana digamos nosotros necesitamos tener una actividad que nos libere de nuestras responsabilidades cotidianas de la exigencia de nuestro trabajo lo que pasa es que culturalmente en algunas culturas el ocio es penalizado entonces nosotros tenemos una cultura por ciertas características por el momento económico que estamos viviendo porque somos una sociedad en desarrollo y como tal tenemos una expectativa de crecer y por lo tanto el valor principal está en el trabajo lo que no es productivo no sirve claro entonces en una sociedad como la nuestra el ocio está penalizado y por lo mismo tiene impacto de hecho estaba viendo el ranking de países más felices que hizo la ONU entiendo que el año pasado y por ejemplo Japón no figura en los primeros 20 puestos no porque ellos tienen un problema serio de dedicación al trabajo o sea en el fondo los japoneses tienen una cultura en la cual hay un fenómeno que se llama karochi cierto y el karochi es que pueden llegar a morir trabajando por la cantidad de horas que le dedican entonces ahí tú tienes un ejemplo de que este es un factor cultural y no tan solo de riqueza porque Japón es un país rico cierto pero no aún así tiene calidad de vida porque por ejemplo el tema del descanso el ocio está segregado o está separado por elementos culturales y un dato relevante con lo de Japón y Corea del Sur que comparten algunos aspectos culturales son muy trabajólicos pero tienen alto nivel de suicidio y están teniendo problemas con las relaciones interpersonales incluso han bajado las tasas de relaciones sexuales entre los jóvenes que no quieren por ejemplo tener vínculo sexual con otra persona y se dan fenómenos como arrendar familia arrendar amigos claro bueno ahí hay factores culturales definitivamente que contrastan de forma importante con lo que se describe típicamente que son las culturas más de oriente que son más colectivistas cierto hay un impacto hay un impacto fuerte en lo que es el uso de las tecnologías por ejemplo se ha observado que la frecuencia de uso de las tecnologías de las redes sociales se correlacionan con mayor malestar psicológico y entre aquello está que tú ya perdiste el contacto cara a cara con las personas y por alguna razón que nosotros llevamos muchas décadas tratando de investigar de la psicología es por qué necesitamos el contacto cara a cara Héctor ¿qué pequeñas conductas podría uno quizá modificar para llevar mejor esta realidad ¿qué pasa con las rutinas por ejemplo? ¿qué podría hacer uno en el día a día para intentar enfrentar esta situación? o ser más feliz en el fondo mira hay un estudio de Harvard un estudio longitudinal que se realizó a lo largo de muchas décadas y que uno de los estudios con la metodología más fuerte que conocemos en donde analiza muchos factores que se conocen que están correlacionados con el bienestar y la felicidad y el factor que por lejos es el que aparece como más importante es la calidad de los vínculos interpersonales entonces en el fondo nosotros somos mucho más felices cuando tenemos vínculos profundos auténticos con otras personas de modo que la recomendación ahí aparece como cultivar ciertas relaciones profundas y eso significa prestarle tiempo a tu familia no prescindir no postergar a tu familia producto de a lo mejor una carrera exageradamente exitosa por ejemplo no perder el contacto con la familia más extendida mantener como vínculos de relación permanente el valor de la amistad ¿cierto? todo esto como que se ha ido perdiendo un poco la sociedad moderna o más contemporánea en donde uno ahí observa ¿por qué? naciones que siendo muy ricas económicamente la población tiene problemas de salud mental ¿cierto? hay alto nivel de consultas y una de las principales causas de consulta psicológica es la falta de sentido y decir como tengo una vida fabulosa en términos materiales resuelvo todo pero siento que mi vida no tiene propósito Héctor ¿nos hacen menos felices las redes sociales? bueno la evidencia indica que situacionalmente sí en el fondo es como cuando tú ves las trayectorias longitudinales porque las redes sociales no impactan tanto como en términos de tu bienestar como en periodos prolongados de tiempo sino que en tu experiencia de bienestar momentáneo en el día a día porque tú lo estás utilizando y hay una correlación importante entre horas de uso de redes sociales y experiencias de depresión experiencias de ansiedad una de las explicaciones que se ha entregado que es interesante aparte la falta de contacto cara a cara es que las redes sociales en general ¿cierto? es un medio de autopromoción tú muestras lo fabuloso que es tu vida y solamente seleccionas los eventos que son gratificantes y positivos y lo que tiende a generar por ejemplo sentimientos de envidia entre otras personas y eso se va como erosionando en tu sentido de bienestar tienes fenómenos como Twitter que es un fenómeno distinto porque en Twitter está todo el mundo enojado y todo el mundo critica y eso también genera estados de ánimo y malestar en la vida moral del odio vamos cerrando simplemente pero quizás una pregunta y si servirá como referencia temprana para los niños en el fondo que están aprendiendo de sus padres también mostrarles con el ejemplo en el fondo mayor niveles de vinculación con tu barrio con el conserje con tu vecino con la persona que va caminando en la calle con la persona que está al lado tuyo conversar hablar un poco más abrirnos porque es raro tú dices que nos sentimos solos pero estamos más conectados que nunca el buen ejemplo para los niños también sería interesante por supuesto o sea la educación tiene un poder transformador importante en la población y definitivamente por ejemplo hay muchos sistemas educacionales muchas instituciones en donde desarrollan muchas actividades de involucramiento las familias y que se compartan por ejemplo los fines de semana fuera de las actividades académicas regulares y muchas familias lo ven como un problema porque te quita tiempo cierto tienes que dedicarle un tiempo de tu fin de semana o de descanso pero eso definitivamente debería pagar digamos o sea construir una vida comunitaria más potente aun cuando suena porque puede sonar un poquito un poquito como romántico un poquito dulce pero la verdad es que cuando tú vas a la evidencia las personas somos los seres humanos somos una especie gregaria que por definición necesitamos vínculos el llamado entonces llame a los hermanos llame a la mamá al papá no vos ponga más esa reunión júntese con los amigos haga el asado no lo dije para después ni se junte solamente por whatsapp nos está diciendo parte de los consejos que nos da Héctor Madrid a raíz de esta encuesta ¿cómo salimos de la revancha? ¿cómo salimos de la revancha Héctor? muy bien este fue un momento televisivo hay que decirlo fue un momento no todos seguramente sabrán pero nos hicieron memes nos hicieron memes nos hicieron stickers nos hicieron stickers en whatsapp ¿cómo se sintió tener un sticker? ¿aumentó tu bienestar o no? mira mis estudiantes hicieron un festín con eso ¿cierto? porque sin darme cuenta se empezó a propagar por las redes y la verdad es que era muy simpático yo me lo tomé con mucho humor pero era simpático encontrarte con entrar a la sala y que todos tenían una cara de risa así como que llegó el profesor de hecho tenemos preparado un sticker para este momento obvio que te dijeron estoy acá por otro tema profesor por supuesto exactamente estamos por otro tema profe así que no nos puede hacer clase bueno que bueno que lo tomamos con humor sobre todo tú gracias Héctor este sí era el tema este sí era el tema este sí era el tema don Héctor muchísimas gracias gracias a usted gracias Héctor miradas deberíamos tomar un nuevo tipo de filtro de aspiradora pero en lugar de migas del piso lo que atrapa es dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión su precio 21 mil euros por unidad en el centro de Stuttgart un punto negro de contaminación en Alemania se han colocado 17 la tecnología funciona como una aspiradora de gran tamaño es un sistema de filtración industrial que consume unos mil vatios por unidad lo mismo que una aspiradora pero la potencia real está multiplicada por 100 y uno de esos aparatos nos permite filtrar 10 mil metros cúbicos de aire por hora los primeros resultados indican que pueden reducir hasta un 30% las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno esto está todo lleno de polvo estos filtros podrían ayudar a mantener bajo control los niveles de polución y evitar prohibiciones a la circulación de autos diésel en ningún caso son un sustituto a los llamados autos alternativos como los eléctricos al contrario claro que no son la solución definitiva para reducir las emisiones lo que se necesita es una combinación de diferentes factores un sistema de transporte más sostenible es decir más transporte público más bicicletas más desplazamientos a pie y luego donde sea necesario medidas específicas para cuidar el medio ambiente como sistemas de filtrado o asfaltos especiales pero lo fundamental es la combinación de diferentes factores esto también es una aspiradora de aire pero móvil es aún un proyecto el filtro recoge tantas partículas en suspensión como las que emite el auto parece poco práctico pero podría ser una buena opción para los camiones de reparto por ejemplo para el fabricante el mayor mercado podría estar en Asia los primeros filtros de la compañía ya han comenzado a funcionar en Shanghái Nueva Delhi y Bangalore bien volvemos en semana 24 con un tema que sin duda ha sido muy polémico ha estado en la agenda de discusión de estos últimos días y tiene que ver con los cambios en la malla curricular en algunos ramos que se está pensando para la enseñanza media específicamente para los terceros y cuartos medios se están definiendo algunos ramos que serían obligatorios otros que serían optativos hay mucha tela que cortar pero básicamente la polémica está centrada en el ramo de historia que para tercero y cuarto medio a nuestro entender se deja de manera optativa es una buena medida o no hay mucha polémica en el mundo académico para conversar de esto y también las ramificaciones que podría tener esta medida que plantea el Ministerio de Educación estamos a esta hora con Cristóbal García Huidobro él es historiador y académico de la Universidad Católica Pontificio Universidad Católica de Santiago cuéntanos Cristóbal gracias por estar acá en Semana 24 muchas gracias te saludamos una vez más y primero entendemos que tuviste acceso a leer parte de este plan pudiste revisarlo medular ¿qué te parece o cuál es la primera opinión que tú puedes tener respecto de este anuncio? primero creo que ha habido mucha batahola sin haber leído el plan eso es lo primero ha habido mucha opinión al respecto pero no se ha tenido acceso al documento del Consejo Nacional de Educación y por lo tanto claro de buenas a primeras la bajada digamos lo que uno hace van a sacar historia en tercero y cuarto medio y no va a haber historia y en realidad bueno lo que dijo la ministra Cubillo ayer si no me equivoco dice bueno pero lo que vamos a hacer es reforzar los contenidos de historia de primero básico a segundo medio eso tiene 20 críticas distintas que uno podría hacer y además también viene la pregunta leyendo el currículum en definitiva de primero a segundo medio de primero básico a segundo medio cómo se va a abordar ese material ahora también hay que tomar en consideración cómo se está pasando hoy día historia en tercero y cuarto medio porque en tercero medio se pasa lo que vendría a ser historia de Chile siglo XX y XXI digamos o sea hasta la historia de tiempo presente que se podría decir y en cuarto medio hay un hay un repaso de historia pero se mezcla con elementos de formación ciudadana que ahora pasan a ser un curso obligatorio entonces tampoco digamos que en cuarto medio había muchos estudios de historia el problema que hay acá es un problema mucho mayor que simplemente sacar ramos o poner ramos hay un problema estructural en el sistema educacional chileno que parte desde los profesores que se encuentran precarizados en su carrera con sueldos bajos que trabajan buena parte de su trabajo fuera del aula que lo hacen en forma gratuita para los colegios porque los colegios ahorran en definitiva dinero convirtiendo al profesor en un burócrata que se encarga fundamentalmente de hacer planificaciones que le deberían corresponder a otras unidades del colegio y no al profesor que opción le queda al profesor para perfeccionarse en su arte ya sea en el ámbito de la pedagogía o en el ámbito también de la materia que imparte si tiene que trabajar 44 horas más tener familia más hacer el trabajo administrativo no hay espacio ¿me entiende? entonces ahí tenemos un problema en segundo lugar hay un problema con las familias digamos lo que están abonando endosando la educación de sus hijos a los colegios y no me gusta utilizar mi propia experiencia porque llevo 14 años siendo profesor universitario y el problema es que mis alumnos cada vez son menos independientes ¿por qué? porque todo depende del profesor se los tiene que entregar el profesor desde el conocimiento hasta los elementos digamos administrativos del curso entonces ahí tenemos otro elemento y finalmente entramos en materia digamos lo que es lo que hoy día ocupa los titulares en fin y por lo que estamos conversando hoy día que es el tema de los contenidos y hasta dónde se pasa y por cuánto tiempo se pasa efectivamente tercero y cuarto medio hoy día han quedado o sea han quedado con este espacio digamos una especie como de bachillerato gringo perdón norteamericano o mexicano ¿me entienden? donde los alumnos van a poder elegir sus cursos en fin y optarán el hecho que un curso sea obligatorio no significa que va a tener capacidad de entregar conocimiento al alumno ¿me entienden? aunque también se deja al arbitrio del alumno que no es precisamente una persona responsable o madura para poder sopesar las decisiones que está tomando más todavía cuando ha sido infantilizado por el sistema educacional y al mismo tiempo por la familia si tiene la capacidad de tomar estas decisiones o no los contenidos de por ejemplo hay una cuestión que también es bien su géneris que la ministra Cubillos lo mencionó que el curso de formación ciudadana va a ser un curso impartido por profesores de historia mi pregunta es ¿qué formación tienen los profesores de historia para pasar educación ciudadana formación ciudadana no sé si ustedes lo recuerdan asumo que tienen más o menos la misma edad que yo educación cívica educación cívica en mi caso lo hacía mi profesor de historia un excelente profesor de historia y excelente profesor de educación cívica o sea se puede se puede absolutamente pero implicará entonces que los profesores de historia tendrán que tener una actualización de sus conocimientos al menos respecto a lo que es el sistema electoral como se llama las formas de participación ciudadana y bueno ahí dependerá de los enfoques además también no olvidemos que lo que hemos visto hasta desde ayer es simplemente una propuesta del consejo nacional de educación que aparentemente el ministerio tiene voluntad de aplicar pero todavía no se ha aplicado y por lo tanto además las consecuencias de esto lo vamos a ver recién no ahora en el 2020 cuando se empiece a aplicar sino que lo vamos a ver varios años más más adelante por eso vuelvo a hacer la pregunta retórica si es prudente o no haber hecho esto si una completa reevaluación del sistema de educación al chileno y evidentemente también un análisis del currículum de historia porque y esto lo dijo Sol Serrano y Sergio Villalobos expremios nacionales de historia este 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 proyecto digamos el consejo nacional de educación estuvo hecho por técnicos en educación técnicos en currículum etc quizás algunas personas que pertenecen al mundo académico de la historia pero no sabemos muchos quiénes más allá de las actas del consejo nacional de educación pero no había una gran conversación a nivel académico con las universidades que son los polos de formación si ¿me entiendes? ni tampoco con las escuelas de pedagogía entonces esto que debió haber sido hecho de consumo con un esfuerzo colectivo digamos a la comunidad académica y como debería ser en todos los ámbitos de la formación del currículum del ministerio de educación no se hizo Cristóbal cuando uno mira la experiencia en educación de los países que siempre miramos con gran admiración Finlandia uno se va dando cuenta que hay flexibilidad en que cada colegio tenga su propio proyecto educativo y eso ha dado resultado acá estamos en otra situación completamente diferente no digo que tengamos que copiar el modelo exactamente igual pero digamos lo que parece es que cada colegio opta de acuerdo a las necesidades de sus alumnos bueno ahí hay dos cosas en la palestra uno primero para hacerme cargo de lo que tú mencionabas de los modelos extranjeros no necesariamente esos modelos van a ser compatibles con nuestra realidad los países escandinavos Finlandia y otros países a los cuales se ha mirado como un modelo que podría ser utilizado en Chile son países donde los alumnos tienen una formación relativamente homogénea donde el capital cultural está relativamente bien repartido bien distribuido sin ser esto un elemento dinimente no nos pongamos tan deterministas me entiendes pero donde hay ciertas condiciones particulares que son relativamente homogéneas en el caso de Chile no en Chile hay una asimetría más o menos grande en cuanto a la formación que por ejemplo dan los colegios municipales respecto a los colegios subvencionados y privados me refiero fundamentalmente al acceso a recursos que tienen para mejorar las infraestructuras el trabajo en aula en fin pero además también yo añadiría otro elemento el tema es que esos modelos digamos lo que nosotros miramos y que podríamos decir oye por qué no lo publicamos acá en Chile si ha dado resultado allá esos modelos fueron creados no solamente por una mera voluntad del Estado implicó también una conversación digamos en el mundo académico y la segunda parte de lo que te quería comentar era precisamente que en Chile hay siempre una dicotomía y esta dicotomía ha estado desde el siglo XIX más o menos de que más Estado menos Estado en el ámbito de la educación evidentemente ustedes ven fundamentalmente el colegio de profesores y otros organismos digamos otras organizaciones que hablan de un deber preferente del Estado y que el Estado debería regir en definitiva los currículums mientras que la educación privada levantando la bandera de la libertad de enseñanza dicen yo no tengo por qué enseñar porque el Estado dice quién es el Estado para venirme a decir que yo tengo que hacer tal o cual cosa respecto a la enseñanza que yo estoy proveyendo y por eso existe esta flexibilidad de currículum también o mejor dicho de modelo educativo que puede existir en un colegio determinado que es el mundo privado y un colegio digamos lo municipalizado o un colegio público entonces también ahí estamos en la discusión de si nuevamente más o menos intervención del Estado y yo creo que quizá esa discusión no deberíamos tomarla tanto en consideración ahora en qué sentido el programa del Consejo Nacional del Consejo Nacional de Educación y que el Ministerio de Educación tendría que implementar es obligatorio fundamentalmente para los colegios públicos los colegios particulares tendrán sus propios proyectos y si quieren seguir el programa del Ministerio bueno usualmente los colegios particulares siguen el programa del Ministerio principalmente porque la educación media esta se incardina con lo que va a ser la PCU que bueno ahí esa es otra gran conversación que podríamos tener porque la PCU no mide conocimientos genéricos sobre la materia ni tampoco mide habilidades como lo hacía la práctitud académica sino lo que hace es medir cuánto conocimiento usted tiene sobre el currículum del Ministerio entonces bajo esa circunstancia en realidad claro uno diría los colegios públicos y particulares subvencionados que muchos de ellos van a adoptar este modelo van a quedar en desmedro de los colegios particulares que tendrán su propia formación y su propio programa educativo y que no tomarán en consideración lo que diga el Consejo Nacional de Educación ni tampoco el Ministerio entonces nuevamente volvemos al ámbito de la simetría Cristóbal es bien interesante porque esta reflexión tiene muchas variables como tú has dicho que hay que considerarla al momento de tener una opinión ahora aquí en Chile claramente hay dos modelos que están conviviendo el de la educación pública y el de la educación privada ahora es interesante que la referencia que da el Estado muchas veces sí se toma en consideración y sí influye mucho incluso las decisiones que toman los colegios privados es interesante y me tomo de la última parte de tu reflexión para preguntar una cosa es por qué se enseña historia la otra es para qué se enseña historia y en tercero y cuarto aparentemente se estaba enseñando para preparar a los estudiantes justamente para rendir pruebas donde hay conocimiento cristalizado digamos y para rendir bien por lo tanto eso es parte de la consideración que tú haces al momento de tener una opinión o no respecto de esta decisión bueno mira a ver déjame lo que te decía fuera de cámara antes todo el mundo anda diciendo que viene el apocalipsis el apocalipsis ya ocurrió ese es el tema ¿cuál fue? a partir de la reforma del año 98 con la jornada escolar completa se empezaron a precarizar todos los elementos del currículum universitar perdón el currículum escolar evidentemente saldrá gente que dirá no que hubo mejoras etcétera que no todo fue malo ok pero ahí partió un tema que tiene que ver precisamente con el endosarle a los colegios la formación que le correspondería también a los padres y de ahí en adelante el colegio se convirtió en el único proveedor de educación de los alumnos entonces porque partió de la base que el alumno también tendría que buscar su conocimiento ayudar a construir su propia formación pero al final el asunto terminó yendo a simplemente que los colegios se convirtieron en proveedores de servicios educacionales colegios públicos colegios particulares subvencionados de los colegios particulares esto es una cuestión que es transversal y por otro lado también viene el problema de que si uno toma en consideración los planes de historia de hace 25 años atrás o 30 años atrás parecería que eran esos son los planes a los que se quieren volver hoy día ¿por qué? porque la crítica a esos planes de educación que se hicieron en la década de los 90 etcétera hoy día la gente está pidiendo que vuelvan con más horas de historia más horas de lo que antiguamente era castellano etcétera de ¿cómo se llama? una concentración también en el ámbito de las ciencias pero el currículum no da para tanto ese es el tema porque se han introducido conocimientos nuevos elementos nuevos entonces al final ¿qué? vamos a querer que los niños salgan a las 8 de la noche del colegio eso es un despropósito porque uno alcanza para todos entonces eso es un tema y lo otro que tú me preguntabas respecto a por qué enseñamos historia y para qué enseñamos historia bueno a ver esto va a sonar un poco fuerte pero la historia en sí es inútil ¿en qué sentido? es inútil porque no es una herramienta para otra cosa sino que la historia se basta a sí misma para ser para ser importante es como la filosofía la filosofía tampoco es una herramienta es conocimiento en sí mismo lo mismo en el caso de la historia y por lo tanto la utilidad de la historia en realidad no es tal porque no depende de otra cosa para hacer lo que es ¿me entiendes? como conocimiento pero se hace una valoración igual pero se hace la valoración igual porque en el fondo se elimina uno o sea no se elimina se deja como optativo y el otro se deja como obligatorio por lo tanto a buen entendedor pocas palabras está bien pero uno podría leer rápidamente que hay una subvaloración de historia y hay una sobrevaloración de filosofía sí a mí me da la impresión con el respeto que le tengo al mundo de la ingeniería digamos lo que este currículum pareciera ser un currículum muy ingenieril y utilitario en el elemento práctico las cosas valiosas no necesariamente tienen que ser prácticas ¿me entiendes? no tienen que tener un uso inmediato la formación histórica sin caer en los clichés de que nosotros aprendemos historia para no repetir los errores del pasado lo cual es una tontera porque igual se repite porque la historia es cíclica no, no bueno eso es muy de los griegos en todo caso el elemento cíclico de la historia pero no, no mi punto es que el ser humano repite tropieza con la misma pedra varias veces digamos lamentablemente el ensayo y error no funciona muy bien en la psiquis masiva ¿me entiendes? pero si efectivamente nos permite entender cómo hemos llegado a donde estamos ¿ya? podemos ser críticos con ese proceso podemos ser acríticos con ese proceso eso dependerá de cada persona el ser crítico en las cosas no es un mandamiento como he visto mucho por ahí redes sociales diarios etcétera que hablan de esto pero si indudablemente el conocimiento de nuestra historia nos permite entender cómo hemos llegado a lo que somos por ejemplo tú no podrías estar acá si no entendiésemos cómo fue que las mujeres se fueron emancipando a partir del siglo XX que obtuvieron el voto en la década de los 30 plena franquicia de derechos a finales de la década de los 40 con mujeres profesionales que entraron a estudiar periodismo estaba pensando en historia pero entraron a estudiar periodismo en fin y que finalmente hoy día tienen un lugar cada vez más grande en la sociedad como les corresponde grandes movimientos sociales se basan exactamente el movimiento feminista que hoy día pareciera que surgió de la nada mentira viene desde mucho antes del siglo XIX en Europa y que llegó a Chile también a través de las ideas que viajaban en fin de libros qué sé yo entonces ese elemento nos permite explicar hoy día por qué estamos sentados los tres hoy día conversando sobre este tema indudablemente la historia además tampoco está escrita en piedra ¿me entiendes? hay nuevas interpretaciones nuevas evidencias y eso es una cuestión que hace que el estudio de la historia sea muy dinámico curiosamente a mí me toca hacer clases en primero en el primer año de la universidad donde trabajo entonces yo recibo los alumnos que vienen del sistema educacional chileno recién salidos de cuarto medio lamentablemente mis alumnos los conocimientos históricos que tienen son muy pocos entonces al final mi curso el curso que hago tiene una parte que es un tanto remedial porque trato de ir nivelando pero además también implica que mis alumnos tienden a despreciar la historia no así con odio sino que no la tienden a valorar fundamentalmente porque la educación que han tenido a lo largo de su formación escolar va en la lógica de la practicidad va en la lógica del utilitarismo y por lo tanto la historia como es inútil en ese sentido digamos o en el momento eminentemente práctico entonces eso llevaría a que no es algo relevante claro que es relevante y esto no es una defensa corporativa la historia implica mira cuando tú hablas de la historia personal es tu propia historia eso es relevante para ti imagínate la historia personal del colectivo humano multiplicado por todos los siete mil y tantos millones que somos en el planeta y creciendo esa historia antigua y presente o sea perdón pasada y presente es parte de las conciencias de los seres humanos ¿me entienden? como decía un connotado filósofo político británico es de los que fueron los que son y los que serán ¿me entienden? y lamentablemente creo yo que aquí hay una paradoja y es una de varias paradojas lamentablemente el gobierno hoy día salió la ministra de cultura criticando en definitiva la medida el ministro Valdés y por otro lado esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de historia pero por ejemplo educación física quedó disminuida es curioso que en un gobierno que tiene una campaña contra la obesidad y que tiene una campaña que trata de infundir el consumo de alimentos sano haya quitado horas de deporte ¿me entienden? de educación física que efectivamente irían de consumo con ese tipo de políticas ¿no habría sido mejor revisar cómo se está enseñando por ejemplo determinado contenido porque no sé voy a hablar voy a recurrir a mi experiencia mi profesor de historia gran profesor también ¿actual de historia o del colegio? no no tengo nada que decir de ninguno de mis profesores de historia el actual es una eminencia no le subo la nota por esto y mi profesor del colegio era tremendo profesor pero siempre se encontraba con la dificultad o al menos nos expresaba se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo no alcanza a ver todo les encargo que revisen esto pónganle acento a esto otro no deberíamos tal vez haber revisado o no debería haber el consejo haber revisado cómo se están repartiendo las obras cómo se están abordando los contenidos lo que pasa es que ese trabajo ya lo hizo el ministerio en su momento las evaluaciones de los currículums se hicieron durante el gobierno de la Presidente Bachelet más encima hoy día el gobierno salió diciendo que esto era una decisión que se había tomado en el gobierno anterior creo que es una cantinela que debería dejar el gobierno actualmente porque da lo mismo si esto partió en el gobierno anterior es este el gobierno el que lo está aplicando ¿me entienden? y no está obligado a hacerlo pero nuevamente volviendo a lo que tú decías este trabajo ya se hizo y ahora estamos yendo a los contenidos no a cuánto vamos a destinarle a los contenidos entonces por lo tanto en realidad aquí no creo que tenga que ver con un tema del tiempo yo estoy de acuerdo contigo uno nunca jamás puede pasar toda la materia que uno quisiera pasar incluso generar debates porque eso implicaría también cuando tú tienes que pasar una lista de contenidos el espacio para el debate es muy poco porque tienes que cumplir con la cartilla que te están diciendo en la hoja de ruta usted tiene que pasar esto primero esto segundo esto tercero y para esta fecha usted tiene que haber pasado todos estos contenidos ¿qué posibilidad existe entonces de generar un debate? la forma que podría hacerse y que de alguna manera alimentaría mucho mejor el sistema educacional en el ámbito por ejemplo de la historia es que se hiciera lo que efectivamente tu profesor decía es decir ¿sabes muchachos? este es el marco pero yo les recomiendo tales y cuales lecturas por favor esto es lectura personal ustedes verán cómo se forman etcétera les recomiendo ¿tú crees que realmente los alumnos tanto escolares como universitarios lo hacen? más todavía si tomamos en consideración esta encuesta que salió hace unas semanas atrás aparejado con esta protesta bastante insulsa de los alumnos que decían que tienen salud mental y que tengo sueño el 49% de los alumnos usualmente no participan en sus clases ni hacen lecturas posteriores a menos que el profesor se los obligue y que tenga nota exactamente la zanahoria amarrada al final del palo entonces el problema es que todo el mundo habla de cómo esto va a coartar en definitiva la formación de las personas pero si no todo tiene que venir del colegio puede venir de uno también perdona porque ya estamos cerrando estamos llegando al tema pero Cristóbal hay varias consideraciones uno da la impresión de que esto va justo como a contrapelo un poco de lo que sucede a muy olfato nomás de calle hay como una especie de boom en los últimos años respecto de la historia con muchos libros que han salido diferentes autores por lo tanto hay mayor interés siento yo y esta medida viene como a contrapelo de eso eso es una cosa dos comentarios rápidos redes sociales para que no lo trituren hay alguien que dice justamente la historia no es inútil bueno tú ya explicaste el punto que se asocian a usted meramente productiva se entiende eso solamente para decirle a Evelyn que explicándole el punto y lo otro dice la historia es una herramienta fundamental para entender el presente y proyectarse para el futuro lo digo siendo un ingeniero lo dice también don Enrique Runin en redes sociales en el fondo te lo dejo pero mira una pregunta muy cortita ¿podrá tener desde tu punto de vista esta decisión también un sesgo ideológico? ¿puede haber algo detrás de eso o tú crees que es meramente algo práctico? no me parece a primera vista que sea así en todo caso todas las medidas que toman los estados tienen que ver con un sesgo ideológico que les corresponde la política lo baña todo en este tipo de ámbito pero indudablemente de acá claro habrá algún sesgo quizá yo no lo estoy viendo pero tú me dices que se revisa básicamente tercero y cuarto medio ciclo 21 cuando están los tres relatos dominantes del último tiempo entonces es como historia muy actual lo que pasa es que de todas maneras se supone que esos contenidos van a estar pasados antes ¿me entiendes? por lo tanto no hay una minimización del contenido por ejemplo de la historia reciente de los últimos 50 años 60 años de la historia de Chile sin embargo por eso te digo no veo de buenas a primeras el sesgo si efectivamente se va a plantear el currículum de la manera en que se ha dicho ahora nuevamente esto suena fantástico en la medida en que tú consideres que los alumnos son personas maduras que van a tomar las decisiones por sí mismos y que las van a tomar en su mejor interés pero lamentablemente hay un problema y vuelvo a repetir hay un problema estructural donde nosotros hemos infantilizado a los alumnos donde no les dejamos en definitiva madurar rápidamente y por eso nos encontramos con estos desbalances por ejemplo cuando entran del colegio a la universidad donde los alumnos aterrizan sin motores sobre la pista y se sacan la mugre fundamentalmente porque no tienen las herramientas que podía haberle provisto el colegio desde el manejo de la frustración pasando por los contenidos etcétera pero además también por que la familia les provea de eso cuando uno dice que alguien es muy pollo bueno muchos de mis alumnos de primer año son muy pollos porque están muy perdidos y eso tiene que ver un poco porque el proceso de maduración debió haber ocurrido antes no en la universidad en la universidad ya estamos con adultos me van a reclamar después por haberle dicho pollo a ver la clase mi alumno son pollitos son pollitos algunos no todos y no es un sentido despectivo era un amante de la historia era un amante me imagino amas lo que haces la escribes ¿te dolió? ¿te dolió la decisión? me molestó me molestó fundamentalmente por lo que te decía al principio aquí no hubo una conversación con el mundo de la historia con el mundo académico ni tampoco con el mundo de la pedagogía ya nos van a retar si nos extendemos así que me quedo una pregunta pendiente pero tenemos que despedirnos Cristóbal García Buidobro historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica muchísimas gracias por la entrega muchas gracias chicos que les vaya muy bien ¿con qué seguimos? vamos a una pausa y ya regresamos con más Semana 24 Semana 24 ¿cuántos de nosotros no hemos soñado con hacer lo que nos apasiona? crear independizarnos ser libres sin miedo no rendirse es un talento 100 emprendedores tendrán un minuto para elevar esa idea a lo más alto son 150 millones de pesos a repartir donde todos ganan porque emprender es posible para todos esto es nada te detiene Abuelo Familia Amor Verdad Justicia Bienestar Trabajo Corrupción Rodo Desconfianza Coima Abuso Pedofilia 35 años develando realidades ocultas Informe Especial Nueva Temporada Pronto Un programa del área informativa de TVN Es momento de revisar las noticias del deporte en Semana 24 y para eso estamos con un especialista a esta hora Eric Zarat está con nosotros Eric ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú Daniel ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Andrea ¿Cómo te va también? Vamos a hablar de Nicolás Yarri ¿Les parece que estaba teniendo un mal primer set en la final que está disputando ante el alemán Alexander Zverev el actual número 5 del mundo? Recordemos que hace un par de semanas ya le había ganado justamente al tenista alemán en el torneo de Barcelona la ATP 500 el conde de Godó y ahora se enfrentaba en la final al alemán en el torneo ATP 250 de Ginebra Lo perdió 6 a 3 la primera manga pero el segundo set luego de una suspensión de aproximadamente 40 minutos 50 minutos por lluvia Nicolás Yarri cambió cambió la expresión incluso corporal entró con otra actitud y pudo dar vuelta este partido por 5 a 2 justamente esperando cerrar la segunda manga lamentablemente la lluvia claro cuando mejor jugaba Nicolás Yarri con un saque que estaba haciéndole mucho pero mucho daño también a Alexander Zverev obligó nuevamente la organización del torneo a suspender esta final estamos todavía entonces en veremos en asco a lo cierto es que 6 a 3 perdió la primera manga y 5 a 2 se está imponiendo en el segundo set vamos a ver qué ocurre entonces cuál es el devenir de este partido ojalá que próximamente lo pueda reanudar y ganar el Nico Yarri que se está preparando recordemos para debutar también en Roland Garros el máximo torneo de arcilla que se viene la próxima semana en el debut ante Juan Martín del Potro el argentino el actual número 9 del mundo de Nicolás Yarri nos vamos ahora a hablar del Barcelona de otro chileno triunfador claro de Arturo Vidal que quería el triplete quería ganar la Liga quería ganar la Champions lamentablemente este último trofeo que yo les menciono no pudo ser ustedes lo saben muy bien eliminado ante el Liverpool pero puede lograr el doblete hoy a partir de las 15 horas porque claro el equipo de Ernesto Valverde se va a enfrentar en ese horario chileno al Valencia en el estadio Viñamarín claro Benito Viñamarín en el estadio ahí del Betis en Sevilla enfrentando al Valencia puede ser el doblete durante la semana algunos medios como el Mundo Deportivo incluso apostaban o proponían a Arturo Vidal como un centro delantero recordemos que por ejemplo Luis Suárez el uruguayo no va a estar presente por lesión y esa polifuncionalidad que tiene Arturo Vidal e incluso también llevó algunos medios de comunicación a preguntarle hace un par de meses a Ernesto Valverde si es que lo pondría delantero el técnico la respuesta en ese momento fue que sí que no habría problemas claro nunca lo ocupó en esa posición si lo puso de volante mixto un poquito más con labores o vocación ofensiva en fin vamos a ver hoy día si es que finalmente es titular y también cuál es la posición que va a ocupar Arturo Vidal de cara a lo que va a ser esta final de Copa del Rey enfrentó los micrófonos en la final del duelo ante el Valencia Piqué y también Lionel Messi se le preguntó por su relación con Arturo Vidal si es que por ejemplo habían hecho algún tipo de apuestas de cara a lo que va a ser la Copa América que comienza en poquito rato más en 20 días más específicamente el 14 de junio sobre todo por las dos finales disputadas entre Chile y Argentina habrá habido apuestas entre Vidal y Lionel Messi en la prueba en la previa bien digo del torneo continental y también por supuesto cuál es el análisis que hace Lionel Messi acerca de la temporada de Arturo Vidal escuchamos a uno de los mejores jugadores de la historia elogiando a Arturo Vidal no la verdad que después de cómo se dio todo este último tiempo hablamos poco de la Copa América cuando fue el sorteo en su momento y todo eso pero después de este último partido la verdad que no comentamos mucho sobre lo que puede llegar a pasar en la Copa América y vi que tuvo un primer año espectacular donde fue muy importante para nosotros nos ayudó muchísimo tanto como cuando le tocaba jugar de titular como cuando le tocaba salir del banco donde siempre una actitud muy positiva nosotros dentro de la calle en el vestuario con todos los compañeros la verdad que estamos encantados de tenerlo y es un grandísimo jugador y una gran persona todavía no conversan probablemente después de la final de la Copa del Rey quizás van a tener oportunidad para hablar de la Copa América el torneo que van a disputar las selecciones argentinas y también por supuesto la selección chilena estas son imágenes del entrenamiento del día de ayer en el Centro Deportivo Azul en donde obviamente los flashes las cámaras se centraron en los dos personajes en Alfredo Arias ustedes lo están viendo ahí y también por supuesto en ese hombre Johnny Herrera el emblemático portero de la Universidad de Chile más ganador en la historia universitaria azul pues bien todos sabíamos que había tenido algunos problemas bastante importantes con Alfredo Arias excluido del partido frente a Coquín Bunido y también excluido de manera polémica en el partido frente a Colo Coro en el Superclásico con versiones muy contrapuestas Arias decía que el mismo Johnny Herrera le había dicho que lo dejara fuera de la convocatoria y Herrera después salió declarando que no que nunca le pidió aquello a Alfredo Arias pues bien lo más extraño de todo esto también lo que nadie entiende hasta el momento es que Alfredo Arias finalmente lo convoca para el partido de este domingo a partir de las 12 del día con 30 minutos allá en el norte con Deportes y Quique es realmente extraño había jugado Fernando de Pueblo vuelve a convocar a Alfredo Arias a Johnny Herrera lo que no sabemos todavía Andrea y también Daniel es que si Herrera va a ser titular o finalmente va a ir a la banca y también cuáles son las repercusiones de por ejemplo si Herrera ver partido desde el banco muy extraño muy raro ver un portero tan ganador tan emblemático que siempre fue titular en la Universidad de Chile incluso cuando estaba disputando ahí el puesto con Sergio Superman Vargas antes de que este saliera del conjunto azul vamos a ver obviamente se le preguntó a Alfredo Arias acerca de las razones de por qué decide nominar nuevamente a Johnny Herrera para este duelo válido por el torneo nacional y también cómo va la relación si es que hubo una conversación o no con el portero azul habrá profundizado el técnico uruguayo lo escuchamos a continuación ha sido una semana de entrenamiento muy buena creo que el camarín está muy fuerte por lo que veo en la competencia diaria de entrenamiento la citación ya está y Herrera está citado todos los jugadores tienen posibilidad de ser titulares y también de ser suplentes y también de no ser convocados cuando dije no hablo más de este tema no hablo más de este tema o sea no te voy a decir si hablé no hablé si voy a hablar no voy a hablar ahí está no quiso profundizar el técnico uruguay estas son imágenes de Diego Armando Maradona porque ustedes saben muy bien que se estrenó claro en Canes un documental que promete dirigido por una persona que es muy laureada entre otras documentales ahí dirigió uno de Amy Winehouse también el de Ayrton Sena se llama Diego Maradona Rebelde Héroe Estafador Dios y precisamente el nombre de este título no le gustó a Diego Armando Maradona por la palabra obviamente estafador dice que es contradictorio no se puede ser héroe tampoco estafador incluso y hasta la primera polémica porque claro Diego Armando Maradona le dijo a la gente en general al público que no vaya a ver este documental que es dirigido como yo les decía por Asif Kapadia un laureado director ahí de grandes documentales estaba invitado obviamente Diego Armando Maradona a este estreno en Cannes no asistió y hasta la primera polémica de este documental Andrea y Dani que promete porque se hizo en base a 500 horas de revisión inédita de material audiovisual es decir vamos a ver en este documental que se estrena el 14 de junio imágenes que nunca hemos visto del 10 del gran Diego Armando Maradona o sea no hay mejor promoción que el propio protagonista diga no vayan a verlo exactamente más morbo se genera más morbo por algo lo está diciendo pero en este caso específicamente es por el nombre y obviamente si dice que es estafador es porque va a ahondar obviamente en esta faceta de Diego Armando Maradona vamos a escuchar declaraciones también del director por supuesto de algunos periodistas argentinos acerca de este documental que promete se estrena el 14 de junio estaba esperando que pudiera venir realmente pensaba que vendría porque soy un eterno optimista habrán imágenes que él no ha visto de sí mismo de su familia hijos creo que será muy emocionante para él también la fortuna de que la magia de Diego que también es inexplicable porque ni siquiera los papás lo podían explicar pudiera haberle hecho realidad ese sueño chiquito primero de la casita propia y después a él de haberse hecho tal vez uno de los personajes más célebres más emblemáticos de la historia reciente yo lloré desde el minuto 10 hasta el final me conmovió muchísimo justamente por ver reflejado ese lado oscuro también de Maradona y estas son imágenes que se han viralizado muy extraño este es el austriaco Marcos Haller que disputaba ahí la duodécima etapa son 21 etapas del extenuante giro de Italia claro que se está desarrollando ahí en el país de la OTA y fíjense ustedes que ese fanático estaba esperando obviamente llevarse un recuerdo del ciclista austriaco como yo les digo Marcos Haller el problema es que ni siquiera permitió dejó esperó que el ciclista sacara esa botella de agua de hidratación de su boca trató de quitársela y por supuesto provocó el enojo fíjense ustedes que lo llega a encarar si no es por fuerza de seguridad quizá alguno de los dos hubiese reaccionado de manera un poco más agresiva porque claro la proximidad ahí corporal era bastante fíjense ustedes le quita la mano y se acerca directamente a encarar a este fanático muy imprudente Dani porque claro por más fanático que uno sea admiración o idolatría que le tenga algún deportista hay que ser respetuoso y por lo menos esperar que se saque la botella de la boca efectivamente por último espera que te lo regale o algo por el estilo el ademán la seña pero no se la quería quitar de la otra y con esa imagen ponemos punto final a la presente revisión del deporte hoy sábado y por supuesto muy pero muy atentos a la final del Nico Yari perdió el primer set y el segundo set ya lo estaba remontando ojalá que lo pueda ganar en la final de Ginebra y a Vidal 15 horas final de Copa del Rey Barcelona versus Valencia y todos los detalles a las 18.30 horas con Sin Miedo acá en Canal 24 Erick muchísimas gracias que estén muy bien Andrea periodista Sin Miedo gracias Domenico muchas gracias nos despedimos Daniel tal como dijo Erick punto final punto final también a Semana 24 gracias por la compañía siga en la sintonía de Canal 24 Horas infórmese también con TVN o por qué no conéctese a 24horas.cl completos despachos también de lo que pasa este fin de semana fin de semana del patrimonio nos vemos que tengan excelente fin de semana chao chao semana 24 semana 24 semana 24